Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas a las 8 de la noche 7 minutos en la República Argentina Bienvenidos al Ritual 4 de Julio del año 2022 Esto es La Noche Pop Especial Paranormal Vamos juntos hasta las 12 de la noche Este encuentro diario cotidiano En las últimas 4 horas del día Donde casi como un fogón virtual Historias En primera persona De toda la Argentina Y del mundo también Llegan para ser contadas Porque todas las historias Tienen que ser contadas Porque eso que viviste Que hasta ahora No tiene explicación Esta noche de lunes 4 de Julio Puede ser el momento En el que cambie Para siempre Porque te vas a animar A contarlo Porque va a ser Tal vez la primera vez Que lo compartas Y porque otros Y otras Al escucharte También se van a animar Por eso Ya te digo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Dejamos de usar el Whatsapp de Pop Y empezamos a usar El Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Ya te invito a empezar A escribir ahí Agendanos 11-27-84-1073 Para hablar en vivo conmigo Escribir la palabra vivo Dos puntos Poner un título a tu historia El título que quieras Y enviarlo al 11-27-84-1073 Te llamamos Te ponemos al aire Y contás tu historia Puede ser que te animes A grabar tu historia En un audio También de Whatsapp De 2 o de 3 minutos Y en ese caso Fijate como haces Para estar en un ambiente silencioso Graba tu audio Dos minutos Tres minutos Relata tu historia Y envíalo al 11-27-84-1073 Tu audio de Whatsapp Con tu historia paranormal También abrimos el directo De la Pop 4-535-42-04-011 4-535-4204 Llámame en vivo Contame en vivo Tu historia sobrenatural 4-535-4204 Alex Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Bueno Bienvenido ¿De dónde? Gracias De acá Capital de Buenos Aires De Buenos Aires Bueno te escuchamos Escuchamos tu historia Primero que nada Te voy a decir brevemente Héctor querido Soy un investigador De los fenómenos paranormales Desde hace muchos años Yo fui miembro De uno de los primeros grupos De investigación paranormal De acá de Argentina Y desde el año 2008 He venido Con el grupo de investigación Íbamos a casas De familia Y otros lugares Donde se reportaba Actividad paranormal Y realizábamos Investigaciones Con equipo Electrónico Bueno Desde el año 2008 He venido realizando Experimentos Con la transcomunicación Instrumental Mediante la grabación En audio De voces De personas desencarnadas Bien Lo que te voy a contar Es lo siguiente En el año 2009 Fallece mi abuelo Mi abuelo falleció En forma totalmente repentina E inesperada ¿Sí? Ajá Y resulta que Dos semanas después De su fallecimiento Yo fui a la casa De mi madre Que aún vivía Este ¿Y con qué me encuentro? Bueno Yo soy una persona En el departamento De mi madre A todo esto Mi madre me cuenta Después de que yo grabé La voz de él Porque me metí en el baño Con un grabador De voz digital Y puse a grabar Un archivo de audio Sin decir una palabra Y resulta Que se graba La voz de mi abuelo Que estaba desesperado Tratando de hablar conmigo Diciendo Adolfo aquí Porque mi verdadero nombre Es Adolfo Alex es mi nombre Sí Adolfo aquí Me dice ¿Viste? Y después diciendo Con total claridad Las palabras Estoy aquí ¿Viste? Y imagínate Cuando se lo mostré A mi madre A todo esto Mi madre me cuenta Que ella lo sentía Siempre en la habitación Sentía el peso Del cuerpo de él Sentándose en el colchón Al lado de ella Este Y hasta ella misma Sin querer Lo grabó Porque tenía el grabador De voz digital Que no lo sabía usar Y prendió sin querer Se grabó un audio Sin nada Porque ella ni se dio cuenta Estaba grabando Y cuando yo escuché el audio Se escuchaba La voz de mi abuelo De la lado de ella Diciéndole Hijita Así Che, qué impresionante Qué impresionante Todo lo que contás Todo en las Perdóname En las grabaciones Todos estos textos Que vos estás manifestando ¿Así se escuchaban Con total claridad? En este caso Sí, Héctor Porque no siempre Cabe destacar Que la mayoría De las veces Las voces que se graban No son de Fácil audición ¿Viste? No son del todo Inteligibles No son del todo Claras Y tienen poco volumen Pero en este caso Es lo que se llama Una parafonía clase A Cuando la voz es clara Cuando se escucha Con buen volumen Y se entiende Lo que dice Y aparte La reconoce Era la voz de mi abuelo Eso fue dos semanas Después de su muerte Este Con mi abuelo Porque el pobre Resulta que Lo que pasa Es que no se dio cuenta Que se había muerto Fue al departamento De mi madre Estaba deambulando Ahí pobrecito Sentándose en la cama De mi madre ¿Entendés? Y estaba confundido Estaba en un estado De confusión mental Muy grande Y me hablaba Y bueno Yo me puse a hablar con él A explicarle Lo que había pasado Para que se den cuenta Que estaba desencarnado Y que yo no podía Verlo directamente Y escucharlo directamente Eso fue dos semanas Después de su muerte Bueno Un año después Al primer aniversario De su muerte Hicimos una nueva grabación Mi madre y yo Y él volvió a hablarme Llamándome por mi nombre Y eso fue todo Eso fue la despedida Para ayudarlo a que Cruce al más allá Eso fue con mi abuelo Años después En 2017 Fallece mi madre Cuando mi hermano Me llama Y me cuenta Que mi madre Había fallecido Al día siguiente Yo ya estaba Con el grabador De cabeza Un celular Grabando una conversación Con ella Tratando de hablar Con ella Y fui director Yo le pregunté Mamá ¿Vos sabés Qué fue lo que te pasó? Y mi madre me dijo Sí, lo sé Abuelito Me morí Sí Así tal cual Así tal cual En ese campo Tengo bastante experiencia Grabando voces Viste Lo he hecho De distintas maneras Eso fue con mi madre Viste Cuatro días después Volví a grabar Otra grabación Le pregunté ¿Dónde estás mamá? Le pregunté Me dijo Estoy aquí hijo Y bueno Finalmente se fue Finalmente se fue Ella no estaba acá Mi abuelo también se fue Este Y ahora ya está Estamos en 2022 Bueno eso fue En 2009 lo de mi abuelo Y en 2017 A fines de 2017 Lo de mi madre Esas son las dos experiencias Que yo quería contar Gracias Alex Querido Por abrir el programa con nosotros Te mando un gran abrazo Bueno Muchísimas gracias Igualmente Nos vemos Quédense con nosotros Porque recién empezamos Casi las ocho Y cuarto de la noche Estamos en vivo Acabamos de subir Una foto Al Instagram De pop Arroba pop radio 101 5 Quiero invitarte ahora A reportarte en vivo Desde donde nos escuchás Como comenzás El ritual con nosotros Metete en Instagram Pero en del de pop Arroba pop radio 101 5 Voy yo también Arroba pop radio 101 5 En el feed de la radio Estoy yo Ahí me vas a ver Fijate Like a mi foto En arroba pop radio 101 5 Por favor Comentame desde donde Nos estás escuchando Yo también voy a comentar En vivo Estoy escuchando Desde Adentro Del estudio De pop Paranormal Es paranormal esto En Uriarte Y Nicaragua No Lo voy a hacer Porque si no dicen Como Hay que dar el ejemplo Querido Estoy escuchando Desde adentro Del estudio De pop De Uriarte De Nicaragua Pongo yo Y les pido por favor Que pongan Que este reporte Desde donde nos estás Escuchando Y un par de emojis Mis dos emojis Van a ser El corazón Y el fueguito Publicar Acabo de publicar Estoy escuchando Desde adentro Del estudio De pop En Uriarte Y Nicaragua Corazón Fueguito Y vos Voy a actualizar La publicación Primero dale un like Darío Descobar Dice A full desde Wilde Como todas las noches Ya te voy a visitar A la radio Para una foto Llevar empanadas Primero Lo primero Primero las empanadas Querido La foto No le interesa a nadie Primero trae empanadas Vicky Bustos Desde 3 de febrero Con la familia Bienvenida Vicky Arroba Pop Radio 101.5 Anda a comentar Héctor Estoy desde Madwech Club Social Y Deportivo La Fraternidad Dice Marcelo Cosqueri Like para vos también Arroba Pop Radio 101.5 Todo el mundo A reportarse En la foto Que está En el Instagram De la pop Mi foto Dale un like Primero Y comentame Desde donde nos escuchas Lucas Alderete 98 Héctor Escuchando desde Capital Me llegan 20 paquetes Por entregar Me quedan Dice Siempre escuchando Todos los días Paquetes de que Lucas Alderete Comida Contanos Marcelo Lobato A full Desde San Miguel Arroba Pop Radio 101.5 Dale Andale Instagram Dale Que recién Empieza La semana Paranormal Metete En el Instagram De pop Arroba Pop Radio 101.5 Estamos en vivo 8 de la noche 16 minutos Arroba Pop Radio 101.5 No nos importa El dólar A nosotros Nos importan Los fantasmas Arroba Pop Radio 101.5 Montegrande Presente Dice Rodrigo Monte 02 Mariana Secaira 84 En el auto Recorriendo Cava Soficón De Quilmes Mientras Trabajo Héctor Y pone Un emoji De una carita Sonrojándose Mauro Velásquez Vamos Héctor Escuchando desde Catorini Hermanos Quilmes Estoy en Arroba Pop Radio 101.5 María Fernanda 2014 Neuquén Presente Reportate En vivo En el Instagram De la pop En mi foto Arroba Pop Radio 101.5 Dale un like Primero Contame Desde donde Nos estás Escuchando en vivo Muru Valeria Soy Valeria De Garín Estoy con mi hijo Alex Escuchando la radio Corazón Carita de susto Tienen que poner Dos emojis Garina Serrizuela También presente Marcelo De Lanús Aguante Héctor Desde La Plata Mientras Hago la cena Dice Milena Trípode ¿Qué vas a comer Milena? Agust Maldonado Volviendo a casa Por General Paz Que quilombo ¿No? Expandir ideas Acá como todas las noches Desde Banfield Corazón Fueguito Operación Charito Desde Monte Grande En el Bondi Ángel Rojas 84 Desde el Bondi Mientras laburo Carita sacando la lengua Lidia Maturín Isa de Virrey del Pino Escuchando la radio Con mi hijo Brandon Corazón y Carita Con ojos de corazón Más Clans Ariel Desde casa Rafael Calzada Tierra Paranormal Charly Videla En Chascomús Hernán González Acá con Joaco Escuchando Firmes Quilmes Dice Elvis Gaby Paz Esaiza Policía Local Nos acompañás en la guardia Saludos Carita tirando manitos Carolina Isabel Hola Héctor Acá yendo a dar clases Desde Verazategui ¿Clases de qué? Carolina Ángel Jesús Jesús En San Martín Héctor Querido Arroba Pop Radio 101.5 Dale guacho Reportate en vivo En el posteo de la pop Marian Sangulo Estamos con Fede Natalaya Partido Magdalena Frente al Río En San Miguel Buenos Aires Héctor Lima Perú Presente Santiago Montes De Oca Nicolás Velázquez En Villa Soldati Trabajando Diana Rivas Mi Rey del Pino Corazón con Amor Brandon Víctor Daniel Piri Sola Trabajando en seguridad Siempre te sigo Fuego, 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 fuego Soy yo Gracias Betty Antonio Albanese Saludos en La Plata Corazón y Fuego Medi 032 Guernica Presente Mientras trabajo En La Rioja Está Braco Debo G609 Soy Gisela De Lanús Escuchando en mi trabajo Lean Agustín Escuchando desde el camión Leandro Por ruta 205 En Lobos Lucy Gian Escuchando en Santa Fe Capital Wal Federico En auto Yendo a Capital Karina Cerrizuela Cerveza, 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 cerveza Me gusta el emoji Que elegiste Patricia Tuego Desde Temperley Con mi perro Pone Perrito caminando Carita de perrito Tenés que reportarte Con dos emojis también En arroba Pop Radio 101.5 Antonio Alberto Rivas Antonio Navellaneda Héctor Carita Con Aureola de Santo Trébol, trébol De la buena suerte Vanegon 83 Viajando en el 74 Rumbo a Lanús Seba Nick Díaz Desde el auto Yendo a ver a Zetegui Te escucho Héctor Carita con ojos de corazón Estamos en vivo El Felipe Héctor Querido acá en Recoleta Empezando el día laboral Con unos mates Estufa Y la noche paranormal Llegan banda de mensajes Vanquen un segundo Hay gente en vivo Si querés salir al aire 4 535 4204 Directo de la pop Llama ahora 01145354204 Contame tu historia paranormal Whatsapp abierto Whatsapp abierto La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 1127841073 1127841073 Más desatados que el dólar Estamos hoy Vivo Al 1127841073 Grabá tu audio Dos o tres minutos Relatá tu historia paranormal Contanos ¿Qué te pasó a vos? ¿A quién viste? ¿Qué espíritu? Contanos todo 1127841073 Está Mauro Campañolo En la puesta al aire de pop Está Iván Cano En la producción Lautaro Villamor También con nosotros En alma Romina Carballo Mejorate pronto Noel Padrón Nos acompaña esta noche Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Sebastián Pedrón Dirige pop Yo soy Héctor Rocia Hasta las 12 juntos En la noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roci En la noche Paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roci En la Pop 101.5 8 y 23 Claudio Estás en vivo ¿Cómo te va? Se está grabando la llamada Upa ¿Qué pasó? Hola Claudio ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Estamos acá Ah, bueno Bienvenido ¿De dónde sos? Yo de República Dominicana Epa Pero estás acá en Argentina ¿No? Sí, 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 sí Bien Te escuchamos Hace 11 años acá Bueno, bueno ¿Estás laburando? Sí, sí, sí Gracias a Dios Soy peluquero acá Ah, mira ¿Y me cortarías de onda el pelo Por unas historias en Instagram? No, no Estoy loco por conocerte Ya está, querido ¿En qué barrio estás vos? Eh, Ponte Negro Merlo Merlo, bueno Me voy a hacer una escapada Un sábado va a tener que ser Sí, sí, sí Ahora guardamos tus datos Para... Listo, ya tengo peluquero Bueno, Claudio Te escuchamos Escuchamos tu historia Eh... ¿Ya puedo contar? Sí, por favor Ah, ok Bueno Tengo para contar Porque mi país Es un país de De muchas historias y mitos ¿Viste? Y perdóname No quiero ser estigmatizante Pero también Dominicana Dominicana es un país de muchos hechizos De muchos trabajos de brujería Mucha brujería, sí Mucho Y cosas que tú no tienes idea Lo que sucede allá Y cosas que pasan Y animales que nada que ver Eh... Acá, porque en Argentina Eh... He escuchado mucho de los duendes Del lovisón Uh... Del bomberito Toda clase de cosas Entonces hace mucho Que yo y mi señora Queríamos llamar ¿Viste? De comunicarnos Para... Para expresarnos Eh... Con las cosas que... Que son De mi país Que son De brujas Eh... Lo que es El vacá Eh... Lo que es El varón del cementerio Mmm... Y son cosas muy Muy fuertes Que son Que pasan allá ¿Viste? Entonces Pero tengo una 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 que es de un amigo A mí no me pasó Porque no tengo Como esa aura Como que no tengo ese Para que me pase a mí ¿Viste? Porque yo no veo cosas Otra gente puede ver cosas Que yo no puedo ver Pero esto le pasó A un amigo En República Dominicana Con el tema De las brujas ¿Viste? Yo no me creía mucho Pero él Me dijo Que él un día Estaba bañando Bañándose Afuera ¿Viste? En Dominicana En un país De mucho calor Sí Y... Eh... Él estaba al frente De una casa De madera Y había una lucecita Que algo le decía A él Como que mira Como que mirara Sobre... Eh... Hacia el hoyito Y... Y bueno Él se acercó Y cuando miró Dice que fue lo peor Que pudo ver En su vida ¿Qué vio? Lo que pasó Fue que Vio Las brujas Son así Yo lo leí Lo googleé Y el tema De las brujas Es un tema Muy delicado Él vio El... ¿Viste como El cuero De la bruja? Calculale como Como si fuera Un disfraz Sí Así Eso vio Cuando él Miró hacia adentro Porque ya Las brujas Según Lo que se comenta Allá en Dominicana Eh... Allá Ellas se desprenden De su piel Y se convierte En cualquier Bicho En cualquier pájaro En un ave En otras cosas Porque ellas Tienen que recolectar Lo que son Eh... Como porciones De sangre ¿Viste? Uh-huh Y bueno Mi amigo Eso fue una de las cosas Que él pasó Y dice que eso Lo turbó bastante Porque es la primera vez Que había visto eso Y bueno Mi hermano También había pasado Por cosas Que las brujas Estaban volando Porque mi hermano Era cristiano ¿Viste? Y llegó a pedrearla Y esta clase de cosas Y después Más adelante Te voy a mandar Lo que es un video De una bruja Que también Eh... Eh... La agarraron Que tiene la mano Extendida ¿Viste? Todo Una cosa muy rara Che Dijiste Varón del cementerio En algún momento Varón del cementerio Sí El varón del cementerio Es Eh... Según el mito Que El primer hombre Que muere En el cementerio O que entierran En el cementerio Ese es el varón Entonces Lo que es Mi país O gente de Haití Que lo adoran mucho Uh-huh Eh... Esa gente Eh... Es como que Lo van a gloria Le prenden velas Le hacen oraciones Les piden números De la lotería Eh... Sí, 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 sí Y yo Estoy en duda No sé si me pasó Porque yo tuve una experiencia Yo Fuera de las brujas Te estoy hablando Fuera de las cosas De las brujas Sí Una vez yo estaba Yo estaba durmiendo Sí Y yo tenía que ir A... Al aeropuerto Uh-huh Yo siempre Eh... En ese tiempo Eh... En ese tiempo No existían Los celulares modernos ¿Viste? Y yo tenía que estar Siempre oyendo El... 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 El reloj Bueno Eh... Yo lo... Lo... Lo combino mucho Con... 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 Con la parálisis Del sueño Uh-huh Entonces Eh... Yo estaba durmiendo Y estaba como siempre durmiendo Y viendo el reloj Entonces A mi lado Veo que me se levanta Lo que es Un hombrecito No un enano Un hombrecito negro Uh-huh Chiquito Sí Te estoy hablando así De... Chiquito Chiquito Por la rodilla Me podría dar Y se me subió encima Y yo solamente podría Podía mover Lo que era Un solo ojo Y mirar Y mirar toda la casa Y... Y yo estaba tan desesperado Eh... Tan asustado Que... Que bueno Acudí al llamado de Dios Y dije Dios ayúdame Y automáticamente Desapareció Y yo siempre lo vinculé Con... Con el hombre del cementerio Qué bárbaro Che Gracias Claudio Por tus historias Probablemente volvamos a Hablar en estos días Te mando un abrazo grande Bueno Gracias Héctor Un gusto Gracias querido El varón del cementerio Del que hablaba Claudio Estoy leyendo un artículo Que me acaban de pasar Esta entidad Se manifiesta Como si fuera un muerto Tirado en el piso Solo mueve la cabeza Hay que ofrecerle Escucha bien Ginebra y cigarros Es un ente neutral Trabaja la luz y la sombra Pero su especialidad Es el daño Y la magia negra Algunas personas Se pueden confundir Debido a que este ente espiritual Es invocado Y se le pide favores Con sincretismos De oraciones católicas Aún así Cuando el trabajo Y la ofrenda Es para hacer maldad El trabaja Con lo que conocemos Vulgarmente Son zombies Espíritus Que se manifiestan Visualmente Y con capacidad De alterar ciertos objetos Muy difíciles De expulsar Debido a que los muertos Son apadrinados Por el varón Del cementerio Y llevan una especie De protección Entonces las personas Algunas saben defenderse Y otras no Y pueden terminar Frustrándose El varón Del cementerio Se habla Del espiritismo Venezolano También Googleen Si quieren Y compartan En Twitter Usamos como siempre Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Audios de WhatsApp Mándanos al 11 2784 1073 Tu audio de WhatsApp Contanos tu historia 11 2784 1073 Está Enrique En vivo Hola Enrique Hola buenas noches ¿Qué tal? Bien Che ¿De dónde nos escuchás vos? De la calle De Berazategui Vienes del barrio Las Hermanas Bueno bienvenido Enrique te escuchamos Si Bueno lo mío es Hace mucho tiempo Que yo vivo En esta casa Hace 30 años Más o menos Y bueno siempre Pasaron cosas Paranormales Pero no le tenemos miedo Pero lo más extraño Es que Ya empiezan A hacerse sentir En el sentido Que el otro día Se estaba bañando Mi nieta Ahora 3 días Y la empujaron En el baño Que vino y dice Mi abuelo Y se me empujaron En el baño Ya anteriormente La había empujado Mi señora ¿No? Que le hicieron Caerle y le hicieron Que rompió Unas cosas ahí Del baño Bueno Esas cosas Están pasando Y Bueno lo más extraño Lo mío Yo quiero ver Esas cosas Pero a mí No se me aparece Nada De esas cosas ¿No? Lo más extraño Fue una vuelta Estábamos haciendo Una ensalada De fruta Y mi señora Estaba al lado Y estábamos charlando Bueno que se yo Y le digo Pasame la abrelata Porque yo tenía La abrelata De durazno a la mano Y Me pasa la abrelata Cuando me pasa La abrelata Me pregunta No sé Que me preguntó Y me doy vuelta Para contestarle Le contesto Cuando voy a pinchar La lata No tenía más La abrelata En la mano ¿Cómo? Entonces Le digo Es la abrelata Y si usted lo dice Ya sé que me lo dice Entonces Yo me quedé quieto En ese lugar Pero capaz que yo Lo me tiene en el bolsillo Vaya a saber Entonces me quedo quieto Y Me reviso el bolsillo Me reviso todo No, no, no Y me quedé quieto En ese lugar Le digo Me desapareció La abrelata De la mano Bueno Es el día de hoy Que nunca más Apareció la abrelata Se me desapareció De la mano Y estaba mi señora Qué raro Qué raro Fenómenos paranormales Muy extraños Oye te mando Un abrazo grande Gracias Enrique Gracias Hasta luego Chau Hasta luego Para hablar conmigo En vivo La palabra vivo Al whatsapp 11 27 84 41073 O llamás 45354204 45354204 Llámanos al directo Estamos calentando el ambiente Esto es largo Recién empezamos Hay de todo Para el programa de hoy Y vamos hasta las 12 De la noche Como siempre En un ratito Viene Nico Krumnik Para hablarnos De fenómenos paranormales En la deep web En la web profunda Más adelante En este programa Iván querido Cuando puedas María José Robayos Vos anda tanteando Amajo Porque hay una diferencia Horaria de dos horas Está en Ecuador Y también se va a sumar Hay historia Estreno En un ratito Hacemos el adelanto Pero ahora los quiero invitar Te quiero invitar A ir nuevamente a Instagram Pero a mi Perfil de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok A ver quien me empieza a seguir Acabo de subir Una foto animada Que ya tiene el like De Florencia de la B Que nos está escuchando Arroba Pop Radio 1015 Anda a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Tengo la tilde azul Me vas a ver a mí En un boomerang En movimiento En el feed de Instagram Dame un like Comentame desde donde Nos escuchas Martín Diego Dice hola Héctor Soy Martín Estoy en vigilancia Trabajando María Escuchando la radio En la Ferrere Aldo Leguizamón Aldo trabajando en caseros Escuchando la radio Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Y comentame Desde menos No voy a ser ambicioso 5 historias de Instagram De 5 oyentes de la pop Que se banquen a hacer una historia Mostrando su cara Yo voy a hacer lo mismo Van al más Historia en Instagram Cámara Se ponen un lindo filtro Por ejemplo Yo me voy a poner el filtro Uh Encontré un filtro Tremendo Pónganse un buen filtro Y quiero que hagan una historia Diciendo Yo escucho la noche paranormal Desde donde Desde donde no se escucha Yo voy a hacer la mía Y me etiquetas Arroba Héctor Locutor Para que yo vea la historia Y pueda compartirla En mi perfil de Instagram Ok Te invito a A abrir tu Instagram Tocar el más Abrir la historia Hacer un video selfie Meter un buen filtro Y en el video Y en el video me tenés que decir Héctor Yo estoy escuchando la noche paranormal Desde el barrio La provincia en la que estás Y si querés me mostrás un poco el ambiente Yo lo voy a hacer ahora Hola soy Héctor Estoy escuchando la noche paranormal Desde Palermo Uriarte, Nicaragua Desde el estudio de Pop Radio Bueno Acabo de hacer esa historia Y me etiquetan Arroba Héctor Locutor Ok Oka Bien Hacen lo mismo Hacen lo mismo Dale te estoy esperando ahora Una historia Video selfie Con que lo hagan cinco Me van a poner Me van a hacer feliz Voy a compartir las cinco historias Así también Vos subís seguidores Bien Historia en Instagram Desde donde nos estás escuchando Para hablar en vivo en este programa Y contarnos tus historias paranormales Vivo dos puntos Y el título de la historia Al once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres O me llamás al cuatro Quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Historias que llegan en vivo Saludos de amigos como Este mensaje que dice Héctor Es mi cumple Me encanta la radio Saludos A mi señora Dayana Que te escuchamos desde siempre Sos único Héctor Ahora todos en casa Moviste el avispero Estoy escuchando la paranormal Hola Héctor Soy Sebastián del Jaüel Viajando a Mendoza Los escucho siempre Hola Héctor Desde el auto Luciano de Tigre Soy Luis Te estoy escuchando con el celu Manejando un colectivo En provincia de Buenos Aires Hola Héctor Buena la radio Estoy escuchando con mis hijos Dylan y Priscila Héctor Somos policías de la ciudad Del GAP 8 Te estamos escuchando Héctor Valeria Malvanera Fiel oyente del programa Son mi compañía Son historias reales Contadas por sus protagonistas En primera persona Hola Héctor Hola Radio Paranormal Quería contarles algo Que me pasó en 2021 Yo en ese tiempo Acostumbraba a levantarme A la mitad de la noche E ir a tomar una botellita de agua Ese día hice lo mismo De todas las noches Cuando estaba tomando La botella de agua Escucho Como si una persona Se hubiera tropezado Con uno de mis perros Y como si fuera poco Escuché la risa De mi hermano mayor Me asusté tanto Que cerré la botella La guardé Y salí corriendo A mi habitación Después de eso Casi ni dormí Pero cuando se hizo De día Mi madre me dijo Que la comida Estaba lista Fui a decirle A mi hermano Y adivinen que Mi hermano Esa noche Había tenido un ataque Tuvieron que internarlo Y casi fallece Por una cardiopatía No sé que fue eso Pero estoy seguro Que el espíritu De mi hermano Estuvo a punto De salir de su cuerpo Lo salvaron los médicos De milagro Quédense con nosotros Ya volvemos 8 de la noche Con 41 minutos Vamos en vivo Hasta la medianoche Esperanza Estás en el directo ¿Cómo te va? Sí, sí, estoy acá Hola Esperanza ¿De dónde sos? De Olivos De Olivos Bueno, bienvenida Escuchamos tu historia Bueno Yo no sabía Mucha torta Padre militar Y bueno Durante Mucho tiempo Vivimos en edificios Militares Donde pasaban Cosas extrañas Y nada Extraño No más Bien O sea Ruyos del chile Ruyos de las secas De luz Que se prendían Y se apagaban Bueno Yo nací a los 8 años Yo todas las noches Estaba rosario Y bueno Mismo esto Vivimos en la sala Mi católica Y bueno Y una noche Se me presentó Una luz Muy blanca Incalicente Y bueno Después se me empezó a transformar Como en una Como una paloma Entonces no No me daba miedo Ahí se daban los 8 años Nada Me parecía algo normal Y se me dio Por el carro Con las armas Del purgatorio Y se me empezaron A presentar Todas las noches Personas Que eran En forma Como veía Almas Pero yo las veía Chiquitas Entonces no No me daban miedo Y bueno Todas las noches Rezaba por Por las armas Del purgatorio Y por todas las personas Para que descansen En paz Las almas Estaban Bueno Muertas Creo yo Que era más de eso De toda la energía Que se acumula En lugares Y bueno Y más de grande Empezó a pasar Otro tipo de cosas Como no No tan lindas Y Llegó un momento Que me tuve que cerrar Los canales Porque ya era Era demasiado Y me estaba Volviendo un poco loca O sea Perdóname Porque algunas Partes de tu relato Me las perdí Porque se fue un poco La señal A los A los 8 años Empezás a tener Esta posibilidad De conectarte Con los que están En el más allá Es así Sí Exactamente Y me decías Que de grande No sé si te entendí mal Tuviste algunas experiencias Que no fueron tan positivas Claro Como que Pude empezar a ver Cosas O sea De energía Más negativa ¿Me podés dar un ejemplo De qué viste? He visto De todo Así como No sé Como Espíritus oscuros Yo le digo Espíritus oscuros Pero eran como Manichas negras Que vivían En el ambiente O en alguna De las personas O no sé Tocaba un objeto Y sabía De dónde venía Como que se presentaban Muchas Iluminas Como por así decirse En la cabeza Y bueno Y llegó un momento Que ya era demasiado El trance Digamos Entre la vida real Y en este mundo paralelo Claro ¿Cómo hiciste? Porque hablaste De cerrar canales ¿Cómo se hace Voluntariamente? Y yo estaba Bueno A partir de este hecho Puntual Que era que estaba En una iglesia En el coro De una iglesia Y vi al demonio Y ahí me agarró Y me agarró Y me agarró Y me agarró Y después de eso Dije No, no quiero Saber más nada De este De este mundo Y fui con una bruja Conocida De un amigo Y le pedí Que por favor Que no quería Haber más nada Que me estaba Haciendo mal Y bueno Nada O sea Yo Uno siempre Y todos los oyentes Que les ha pasado O cualquier persona Que se escuchan En esta radio Pienso un poco Eso en un punto Yo estoy loco Que me está pasando Pero Pero no A mí me ha pasado Que por ejemplo Una mezcla A misa con mi mamá Y los dos sentimos El olor De rosas De la virgen Con mi hermana También tuve Secuencias De espíritus Que vivimos las dos Y sabía Que no era algo mental Que no estaba Haciendo esquizofrénica Ni nada Porque los demás También podían Llegar a verlo Pero Pero bueno Me tomé esa decisión Porque ya no podía Avanzar En mi vida personal Gracias Esperanza Por ser parte del programa Y contarnos tus experiencias Por favor Gracias a ustedes Y está buenísimo Que puedan contar esto Y que la gente También se entere De estas cosas Que pasan Y que son reales Te mando un beso Un beso a ti Chau chau Estamos en vivo Hasta la medianoche Romina La Mona Carvallo Sigue recuperándose Y nos acompaña Noel Padrón Con más historias Hola Noel Hola Héctor Hola paranormales Abrimos un nuevo capítulo Una nueva semana En la noche paranormal Lunes Ideal para una noche Una velada paranormal Una nueva oportunidad Para acercarte Otra historia Otras historias Vamos a decir Estamos junto a Héctor Rossi A quien recuerden Que pueden buscarlo En sus redes Y escribirle A través de ArrobaHéctorLocutorOK En Instagram ArrobaHéctorLocutor En Twitter Y hablando de Twitter Seguimos creciendo Hasta hacer tendencia Si andas por La red social Del pajarito Acordate Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Para que seamos tendencia Si andas por Whatsapp Acordate Nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Para que Nos cuentes por ahí Tu historia Y también Te recordamos Que estamos en Youtube Toda la programación De la Pop Y el programa Lo podes escuchar En nuestro canal oficial Ahí en Youtube Pop Radio 101.5 En un rato nada más Te vamos a contar Algo que podría Pasarte tranquilamente De hecho Muchos oyentes De la noche Paranormal Le compartieron A Héctor Mandaron mensajes Donde Contaban Que les pasó Justamente Lo que Hoy te vamos A contar Así que tal vez La historia De hoy No te resulte Tan ajena Y hasta en una De esas Por ahí te pasó También Todo comienza Con una publicación En la web Reddit En la que Un usuario Comparte una foto Una foto Que al instante Se vuelve Tendencia ¿Qué se veía En la foto? Bueno Una figura Difusa Pero no De cualquier persona Una foto Con una figura Similar A alguien Que falleció En 2020 ¿Pueden los seres De otro plano Aparecer en fotografías? ¿Será esa Una forma De enviar Señales? ¿Qué habrá Querido decir El espíritu De esa foto? En instantes La foto Misteriosa En la que aparece Un hombre Fallecido Arroba Pop Radio Ciento Uno Cinco Once Dos Siete Ocho Cuatro Uno Cero Siete Tres Nuestro Whatsapp Paranormal Estás Escuchando A Héctor Rossi Estás En la Noche Paranormal Quédate En la Pop Ciento Uno Cinco Gracias Noel Querida Nos quedamos Sergio Estás En Salta ¿Cómo te va? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te va? Bien querido ¿Tenés una historia De un duende? Sí Mirá Esto Habría sido Cuando yo Tenía Diecinueve Años Tenía Un amigo Que vivía lejos De donde yo Tenía el departamento Entonces Él dice Que una vez Habría ido La puerta De su casa Y ha visto Como que algo Se metió Por abajo El sillón Y Él tenía Cuatro chicos Ellos son Grandes Y Claro No dijo Nada Pero se metió Y Empezó a revisar Y bueno Le pareció Que algo Que le habrá Creído Que ha visto Algo Se quedó Con esa duda Y De noche Uno de los chicos Iba a jugar Con el nene Pero se iba a jugar En el baño Y siempre Jugaba Se escuchaba Que jugaba 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 Con alguien Entonces El padre Va a ver El chiquito Y le dice A su hijo Y le pregunta Entonces Él le dice Que jugaba Con el nene Bueno Entonces Con el tiempo Estaban todos Comiendo Y no sé Y no sé Más Acá Se mandó Unos chicos Y él Los retó Los retó Le pegó Mejor que fue Y De adentro De la pieza O sea Del pasillo Departamento Viste como son Todo Comedor Pasillo Y Dos Tres habitaciones De ahí De ahí Le volaron Un par De zapatillas Así Para el comedor Y estaban Todos sentados A la mesa No faltaba Nadie De ahí Se tomó La decisión Este muchacho Era hermano De un amigo Mío De De querer Hacer curar El departamento Porque sería Realmente Decían No aquí hay alguien O pasa algo raro Bueno Eh Consiguen un pai Un ubanda Sí Lo tenía todo Escuchando De los ubandistas De ahí Que decía Que no son De la parte Demonio O sea No adoran al diablo Todas esas cosas Pero Bueno Queda Queda en criterio Cada uno Entonces Este Este muchacho Traemos Llevo Un ubandista Ahí Y ese ubandista Pedía Cuatro personas Que Vayan Al departamento Porque lo iba a curar Porque dice Que adentro Estaba Un alma Mala Claro Entonces Mi amigo No tiene otra mejor idea Invítame a mí Como yo no creo En eso O no creía en eso Voy Perdóname Dijiste Yo no creo Y te corregiste No creía Claro ¿Qué pasó? A ver Porque Porque en ese tiempo Viste uno Yo me sentaba Acá a Salta Viste En ese tiempo Era medio oscuro Todo Yo vivía Y no pasaba nada Viste Y yo me metí Hacíamos con los amigos Y hasta el medio De la cancha Para Para No tener miedo Digamos Para superar eso Entonces No teníamos miedo Y nos animamos A ir al departamento De mi amigo Porque el payete Necesitaba Cuatro personas Para que digan La palabra Cuando él Hacía Por ejemplo Fue Iba a la pieza Hacía una cru En el piso Con pólvora Le arrimaba Le arrimaba Una Fósforo Y eso En el acto Prendía Hacía un numeral ¿No acertó? Y de ahí Teníamos nosotros También nos dijo Que no veamos Cuando se haga el humo ese Que mantengamos Diciendo la palabra Alma maldita Vete de aquí Alma maldita Alma maldita Vete de aquí Era una especie De ritual Para contrarrestar La maldad Claro Para sacarlo Para sacarlo Al espíritu Que es lo malo Que estaba Dentro del departamento Sí Entonces Bueno Entonces fuimos Una a la pieza Y dijo Bueno vamos A comenzar por acá Fueron dos Los hermanos de él Y El culillo Yo Entonces Estábamos ahí Y comienza la pieza Viste Y que Medio que Entre unos Nos miramos por abajo Que No creíamos en eso Entonces ponía Una cruz De pólvora Y le prendía La pólvora Y hacía vista La explosión Porque no es explosión Sino el humo Que hace la pólvora Bueno Comenzamos Y dice No acá no está Nos fuimos A la otra pieza Ninguna de las piezas A las tres piezas Hizo lo mismo Poner una cruz Y nosotros Cuando la prendíamos Alma maldita Vete de acá No maldita Vete de acá Y ya lo habíamos Tomó como un poco Que Que no habían hecho No ha hecho una joda Nosotros Claro Pero que sí Pero ustedes no creían Y contame Cómo terminó la historia Bueno Dice Bueno No está ninguno Los cuatro lugares Quedaba el baño Y la puerta Del comedor Que era planta baja Estaba abierta O sea Todo el humo Tenía que salir Por ahí ¿Entendéis? No tenía que salir Pero ahí Perdón Como la puerta Estaba abierta Era difícil Que el humo Salga por ahí Porque Entraba viento O brisa Lo que quieran Como lo quieran llamar Entonces Se va al baño Hace la cruz Pone la El fósforo Y No se prendía La pólvora Era pólvora negra Me acuerdo No se prendía La pólvora Y entonces El humandista Dice Acá está Mierda Ahí nosotros Como que Un poquito Se Elisaron Los pelos De los brazos Entonces Viene Y apoya Otro fósforo Y no se prende Ya le hizo Un puñadito Más de fósforo Y lo tiró arriba Y dice Está Aquí Así que Cuando se prenda La pólvora No lo mire No lo mire No lo mire Bueno Y el baño Estaba casi al frente A un metro Un metro y medio De la puerta Hasta que estaba abierta Cuando Lo apoyó Lo tuvo un rato Hace Paso ese No de explosión Sino de que Se quema la pólvora Y no sabe Que si Por abajo Nosotros Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Y cuando Yo levanté Un poquito La mirada Así Se viste Una sirueta De una persona Que salió Por la ventana Esa Por el Balcón Por la parte De abajo Digamos Del balcón Digamos Entonces Uno mismo Yo digo No es imposible Que salga Porque el viento Entra Y si hay humo Tendría que haber sido Por otro lado Y no sabe Que adentro Del baño Queda un dolor Apodrido Terrible Y le preguntamos Y le preguntamos A los bandistas Que es lo que había Pasado Que Yo le dije Que yo había visto Una sirueta Una persona El humo Se formó En la sirueta Y me dice No Ya se fue El espíritu malo De acá Y le dije ¿Y dónde se va? No sé Sale Y se escapa Y lo metió En otro departamento Qué bárbaro Y quedó todo eso Como Una secuela Gracias Sergio Por contarnos la historia Che Te mando un abrazo Sí No 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 Sabés Que Lo más gracioso De eso Cuando Me olvidé de contarte Cuando él Le pegó Le pegó Lo retó al hijo Él tenía una foto De casamiento Y no sabe Que la foto De casamiento Estaba Rasguñada Pero no le sacó El vidrio Él ¿No? Él Claro Estaba la foto Rasguñada Debajo del portarretrato Sí Claro Pero tenía el vidrio Encima Claro Imposible Que Portarretrato Claro Y por eso Se decidió Traerlo Al ugandista Este Que le habían dicho Que era bueno Y bla 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 Y bueno Pasó todo eso Horrible Qué locura Che, gracias por compartirlo Sergio Dale, nos vemos Un abrazo grande Nos está escuchando Ale Mi amigo Ale De Agape Cocina y Sabores Si quieren probar Las mejores viandas del mundo Viandas abundantes Viandas saludables Viandas económicas Arroba Agape Cocina y Sabores Arroba Agape Cocina y Sabores Ale querido Gracias por escucharnos siempre Síganlo en Instagram Haceme caso Entregan en Capital también Arroba Agape Cocina y Sabores Arroba Agape Cocina y Sabores Gracias Ale querido Che, casi las 9 de la noche Hagamos una tanda Volvamos Hay mucho Te tengo que contar De qué va la historia central Estreno Un adelanto Seguimos hablando en vivo Si querés hablar conmigo Contarme tu historia 4535-4204 Llamas al directo de POP 011-4535-4204 O escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 2784-1073 ¿Quieres grabar tu historia en un audio de Whatsapp? Grabala y envíala al 11 2784-1073 11 2784-1073 Ya venimos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Russi En la POP 9 y un minuto Qué bueno escucharte Héctor Yo no tengo historias Pero me encanta lo paranormal Héctor buenas noches Te escuchamos con mi viejo camino a casa Saludos desde Aldo Bonzi Héctor buenas noches Soy Noelia de General Rodríguez Estoy trabajando y estoy escuchando Los programas en Spotify Siempre escucho el del día anterior Gracias por acompañarme Trabajo en salud Héctor soy Luis de Gleu Te escucho todas las noches Está muy bueno el programa Te empecé a seguir hace un mes Lo enganché de casualidad Desde entonces te sigo siempre Héctor soy Edgar Te escucho desde sola No te cuento que sueño con mi mamá Que ya no está Voy al cementerio a verla Soy de prender velas Héctor soy Carlos Buenas noches Escuchando la radio Desde Tortuguitas, Buenos Aires Trabajo en seguridad Che, varias cosas Primero Si quieren hacer maratón de la noche paranormal Y volver a escuchar los programas Todos los programas Yo los cuelgo en mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor Ahí podés escuchar una y otra vez Los programas viejos Las historias centrales Suscríbanse todos A mi canal Todos y todas A mi canal de YouTube Héctor Locutor Vayan ahora Aprieten el botón de suscripción La campanita de notificaciones Así no te perdés nada Mi canal de YouTube Héctor Locutor Te está esperando Punto número 2 Ya es 4 de julio El jueves viene el rating de Ibope Y mi experiencia dice Que llaman Muy a último momento También O sea Hoy a la noche Mañana Pasado Te van a llamar por teléfono O te van a mandar una encuesta Por mail Donde te van a preguntar Si escuchás radio Tenés que responder que sí Que vos de noche Escuchás radio Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás pop 101.5 Acordate esto Cuando te llamen de Cantar Ibope O te manden la encuesta por mail Sí Yo escucho radio de noche De lunes a viernes De 20 a 24 Escucho la pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escucho la noche Pop Paranormal Diego está en vivo En el directo Hola Diego ¿Cómo te va? Diego ¿Estás ahí? Bueno Diego Querido Ahí lo reconectamos Hola Héctor Te cuento mi historia Desde chica Tengo un tipo de sueño En el que El límite Entre el sueño Y la realidad Es muy difuso Una vez Me quedé dormida Escuchando el sonido De mi hermano Tecleando Frente a la computadora En el cuarto de al lado Con el televisor Prendido en el comedor Sentí que Abría los ojos Mientras aún dormía Y me encontré Con la habitación Deformada Y las paredes Viscosas Mientras tanto Seguía escuchando El teclado De mi hermano Y la televisión Sin embargo No me podía Ni mover Ni gritar Una sensación De pánico horrible Porque no podés Hacer absolutamente Nada Además Percibís en todo el cuerpo Una presencia Que sabes que te va a hacer algo Muchas veces En esa situación Sentí unas manos Que aparecían En mis hombros Como si me fuesen A hacer masaje Pero con el ademán De ahorcarme La sensación corporal Es de mucho vértigo Porque sos plenamente Consciente Seguís escuchando Todo lo que pasa Y te das cuenta Que no estás Ni de un lado De la realidad Ni del otro Con el tiempo Con el tiempo Entendí que esto Ocurría generalmente Cuando había tenido Un día con mucho estrés Por otra parte Llegué a la conclusión De que la pasaba mal Porque me resistía Y trataba de gritar Y hablar en vano Una noche Comenzó a ocurrir Todo de nuevo Solo que esta vez Decidí tomar otro camino Y relajarme Me entregué A lo que sucediera Mejor dicho Me entregué Al rumbo Al que me llevara No resistirme Empecé a sentir Como si alguien Estuviese sobre mí No era un ser humano Era una presencia Que deslizaba Su tacto sobre mí Y que para mi sorpresa Comenzó a excitarme Me relajé Y lentamente Sentí todas Y cada una De las zonas Erógenas De mi cuerpo Estimuladas Fue increíble Realmente increíble Desperté De aquel sueño Despacio y en paz Había tenido Uno de los mejores Orgasmos de mi vida Y todo se debía Aquella presencia Fantasmal Y nocturna Creo por lo que entiendo Que esa entidad Podría ser un sucubo O incubo Gracias por dejarme Contar mi historia Soy Lorena De Moreno Gracias a vos Lorena Diego ¿Estás ahí? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa? Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu relato Bueno Yo te quería contar Cómo pasó cuando era chico Como hermano tenía 10 años Estaba durmiendo En mi casa En el sillón Y a la noche Porque en esa casa Donde yo vivía Es una casa quinta Y el anterior dueño La mujer del dueño Había muerto Entonces Entonces Lo que me va a pasar Yo sentí como que vi Una señora Viste así De noche Estaba dormiendo Estaba asustado Héctor Y vi como una sombra Y vi como una sombra Estaba ahí Te juro Te juro Que esto es verdad Lo que te estoy contando Es una historia inventada Y vi como una señora Así como un espíritu Así que vi como una señora Y se me acercó Y se me acercó Y yo nací Y sentí como una energía Así todo Así Como se metió a mi cuerpo Así oscura De escalofrío Viste Y después yo me quise levantar Para ver a la señora Quise correr hasta ahí Y llegué así asustado Viste Y después De como que desapareció Después levanté corriendo A llamar a mi mamá Que mamá Vos estabas levantada Y me dijo No, no Yo estaba acostado Y me estaban todos durmiendo Y la señora Como que me quería hacer algo Viste Te juro que había sido El espíritu De la señora Que había muerto Ahí ¿Cómo era ¿Cómo era el espíritu? Si tuvieras que describirlo ¿Cómo la veías? Y bueno La verdad que La cara no se la veía Yo estaba seguro Que me contaba Para mí Digo Para mí Que era la señora Ahí de la casa Que estaba cuidando La señora Viste Que había muerto Viste La antigua dueña Y era así Como un vestido Blanco Así Pelonero Pero yo te juro Que es verdad Lo que te estoy contando Yo te creo Te creo No hace falta Que me digas A cada rato eso Diego Te mando un abrazo Un abrazo Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos Numeral De 20 A 24 Pop Radio Yo les voy a proponer Un adelanto Porque hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen A las 9 de la noche Y 8 minutos Ustedes saben Que las historias centrales Son como películas Sobre todo Si subís el volumen Si estás en el auto O en algún Vehículo Se vive de otra manera Por el sonido acústico Este es un adelanto Escuchen Esta es La historia real De Ellos están ahí En primera persona Me llamo Zacarías Soy de Vicente López Esta anécdota me pasó Cuando trabajaba Como enfermero Yo estaba recién recibido Mis viejos Me habían bancado Para alquilar un monoambiente Cerca del laburo Me levantaba todos los días A las 5 de la mañana Para ir a trabajar Iba en bicicleta Pedaleaba unos 15 minutos Y llegaba No recuerdo Por qué calle iba Pero sí me acuerdo Que había 5 tipos En el cordón de la vereda Tomando cerveza Me quisieron cobrar peaje La bicicleta no me importaba Se las dejé Y seguí caminando tranquilo Los escuchaba cuchichear Este se cree Que con la bici Nos va a joder Seguro dejo el auto En la casa A los minutos Escucho que me gritan Dale doctor No te hagas Que vos tenés lindo sueldo Yo estaba por explicarles Que era un enfermero No más Pero ni hablar pude En segundos Estuve a los tipos encima Matándome a patadas Cuando me desperté Tenía uno Que sí era doctor Hablándome Podía oír Lo que decía La cuestión Es que me lastimaron Tan feo Que debían ponerme Un pedazo de titanio En la cabeza Parece que no contentos Con los golpes Los malparidos estos Me tiraron una baldosa encima Existen una y mil experiencias Cercanas a la muerte La mía Cuando estuve en la operación Fue tal cual siempre cuentan El túnel de luz infinita Las voces de familiares Que ya fallecieron No alcancé a ver La cara de mi abuela Pero sí aquella mano Regordeta Tomando la mía Como si fuese un niño Me iba guiando Poco a poco El camino de regreso A esta vida Lo más extraño Terminó No siendo eso Sino lo que vino después Primero me fui Despertando poco a poco A medida que abría los ojos Veía un montón de gente En la habitación Pero que luego Fueron desapareciendo Después solo quedaron dos El doctor Y un tipo de ropas Antiguas detrás suyo Vi al doctor Acercarse a un carro Con medicación Parecía dudar Cual frasco elegir Vi que ese tipo De ropas extrañas Le señaló uno El doctor tomó esa Y me puso esa medicación En el suero Después el tipo Desapareció No tuve intenciones De contar aquellas visiones Temía Que me llevaran al loquero Más adelante Cuando recibí el alta Esas visiones continuaron Como yo iba A necesitar cuidados Fui nuevamente A lo de mis padres Y es acá Donde eso que yo Llamaba fantasmas O alucinaciones Rompieron el vierta Veo pasar a mi padre En dirección a la cocina Tenía una camisa roja Y una taza de té En las manos Me levanté Para ir a charlar con él Antes me peiné En el espejo De mi cuarto Es ahí que vi pasar A mi padre Exactamente igual que antes Con su taza de té Pero con una camisa azul Se me puso la piel De gallina Fui a la cocina Lo vi con la camisa roja Pensé estar volviéndome loco Lo miré señalando su camisa Y él me dijo Me queda mejor la azul ¿No? Te juro que estuve Largo rato Probándome las dos A veces Eran estas visiones De personas Que desaparecían Otras Eran como aquello Con mi padre Como si yo pudiese ver Una realidad distinta Al mismo tiempo Algo estaba muy mal En mi cabeza Como una antena satelital Que captaba de todo Lo peor era Cuando ellos Me veían a mí En el aniversario De mi abuela Fui a llevarle flores A su tumba En el cementerio de Espeleta Yo tenía ya flores Pero un niño en la calle Me dio tanta lástima Cuando me ofreció Bueno, para, para, para Solo un adelanto Recién empezó el programa Vanquen un segundo Dale, Héctor Me la dejaste picando Rascate Vamos hasta las 12 de la noche No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale, Héctor ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció Hasta acá la historia Central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Me pueden escribir en Instagram Arroba Héctor Locutor Oc Arroba Héctor Locutor Oc Yo les propongo Como la noche está súper cargada Descomprimir con una canción Y seguimos en vivo No se vayan Mandanos tu historia Por WhatsApp 11-2784-1073 Voz en el aire Voz sos protagonista Hola Héctor Te habla Ana de Bonzi Te voy a contar una historia Que nos pasó en el cementerio de Avellaneda Habíamos ido con mi esposo A visitar a mis seres queridos Habíamos salido de los nichos Caminando hacia las bóvedas Donde está mi tía Mi tío y su familia Y bueno El baño estaba lejos Y mi marido me dijo Nos fijamos bien Dice no aguanto más Hizo pis Contra un paredón Bien escondidito Que obvio No se debe hacer Porque es un lugar sagrado Pero bueno No aguantaba más Me dijo no aguanto más Y el cementerio estaba solitario Estábamos casi a hora de cierre Y estaba Era un poquito Medio tenebroso Porque era un día nublado No había nadie Y dijo no hay nadie Cuando termina de hacer pis De una bóveda Estábamos en el sector de bóvedas Toda una hilera Le golpean el vidrio Fue de la primera Que estaba lo más cerca posible Nunca vimos a nadie No había nadie Y no se pudo haber escondido La persona por ahí Que estaba dentro de la bóveda Porque era Se veía una pared Estaban los tres cajoncitos Y la puerta No tenía para esconderse En ningún lado Dio giramos A los alrededores No había nadie Y bueno Fue bastante feo Nos fuimos de ahí Y desde esa vez Yo no volví a ir Pero juramos que nunca más Relatos en primera persona Dale Me llamo Esteban De Ituzangó En la casa de mis papás Que también compartimos Con mis abuelos Una noche cenando Pudimos ver una silueta blanca Pasando por el comedor Creemos que es de mi abuela Fallecida Nos pasaron muchas cosas raras Estando ahí Una vez que ella ya había fallecido Por ejemplo Se bajaba Se subía el volumen de la radio Y bueno Otras cosas Todavía seguimos recordando Y pensando que Pudieron ser señales de ella ¿Ustedes qué creen? En Twitter usamos Numeral de 2024 Pop Radio Historia tengo miles Pero miles También le pasaron A mi hermano Y a mi cuñada Que gracias a Dios Se fueron de una casa Que estaba re maldita Que había hecho un pato A la bisabuela Y le pasaban montones de cosas Como por ejemplo Una vez Mi cuñada vio al mismo diablo Con el perro encadenado En la misma casa Yo una vez también Cuando era chiquito Eran las 3 de la mañana Afuera Se escuchaban como se preñaban Las canillas Todo eso Esa es una de las tantas Saludos desde Moreno Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 Hola Pop Soy Sergio de Merlo Bueno Puedo contar mi historia Hace ya 14, 15 años pasó Falleció mi papá Vivía a cuatro cuadras En el cementerio Iba todos los días Llegué a destapar La tumba de mi papá Trataba de cortar el cajón Para sacarlo La semana que había muerto Y me quedé Porque era una locura Lo que estaba haciendo Esa misma noche Me levanto como todos los días La madrugada Prendo las luces Mato los mosquitos Para que no piquen a mis hijos Y al contra mío Al contra mío Al contra mío Con las luces prendidas Me doy vuelta Y puteo mal Era una cosa de dos metros Todo negro Se me fue la piel de gallina Cada vez que lo cuento Todo negro Cuando lo puteo así Que fue como un baldazo de agua Contra la pared Que se desapareció La muerte Yo fui a joder un cementerio Ese mismo día a la tarde Soñé con mi papá Estaba sentado en mi cama Quería despertarme No podía Y me decía Hijo dejame descansar Que yo estoy bien Cuando logro despertarme Estaba el huequito Como que alguien Estaba sentado ahí Y se levantaba Nunca más fui al cementerio Hasta que saqué el huequito Y bueno Lo cremé Y nada Eso es lo que me pasó Hoy creo en San la muerte No soy devoto Creo en la muerte Obvio Yo la vi a la muerte La vi parada tras mí Yo fui a joder el cementerio Obvio El otro día fui a pedir Perdón al cementerio Y pedir perdón al papá Subí el volumen Porque hay más historias Era la calle Paisandú Una imprenta Y yo tenía poco trabajo En mi imprenta Un colega me dice Si le podía dar una mano A una señora Yo sin saber Que la mina era viuda Que esto es lo que Llego y la imprenta Era un desastre Me dice la mina Que me ponga a trabajar Le digo No, esto es un quilombo Pero hay que arreglar todo Arreglo todo Y le digo Disculpe ¿De quién son esos dos gatos? Y me dice No, acá no hay gato Había dos gatos atrás Era asunto Que trabajaban Para eclesiástica católica Y necesitaban hacer Un trabajo urgente Puse más obras Arreglo Y puse todo al día Un día se van A entregar el trabajo Y me dejan encerrado Y veo un hombre Atrás Que entró A donde Se cambiaban las personas Y dije Si estoy solo ¿Cómo se puede cambiar una persona? Cuando vino la mina Se lo expliqué Y entramos a la oficina Y le digo Ese es el tipo Ese es mi marido Estaba muerto Me quería matar Me fui a la mierda Deme una más Mi nombre es Emanuel Soy del barrio De Parque Patricios Y bueno Te quería contar Mi historia paranormal Fue un jueves a la noche A eso de las 12 de la noche Estábamos jugando Con mis amigos del barrio Éramos tres A la pelota Y siempre Cada vez que jugábamos A la pelota Nosotros nos grabamos Con el celular En esos celulares viejos Con tapita Donde nos apuntábamos Desde un tacho de basura Bueno me acuerdo Que era invierno No había nadie Pero nadie en la calle Estábamos los tres Solo jugando Y se ve que en una de esas El celular quedó grabando La cosa que después Cuando nos fuimos De esa calle Que no había nadie Absolutamente nadie Era un callejón Digamos sin salida Vemos que hay un video Que no lo habíamos visto Entonces nos miramos los tres Y dijimos Que raro Un video que no lo vimos Estaba ahí Y bueno De eso mi amigo Lo pone Y nada El video Lógicamente Nos estaba grabando A nosotros Jugando a la pelota Que éramos tres Pero en una de esas Mi amigo Pega un pelotazo Donde la pelota Se va a la esquina Los tres salimos Corriendo detrás De la pelota Lo cual La cámara no apuntaba La cámara estaba apuntando A la calle Y no había nadie En ese momento Se escuchó Como que alguien Estaba respirando Cerca del micrófono Del celular Fue ese sonido Que cuando golpea El viento Pero no era de viento Era de una respiración Y nada Siguió grabando Y en un momento Escuchamos una voz Una voz Muy gruesa Muy espeluznante Y lo raro Es que no decía Nada Nada concreto No era una persona Decía algo Que no tenía sentido Eso fue más que nada Lo que nos pasó A nosotros Nos asustó demasiado Porque la voz Que grabamos Se escuchaba Perfectamente Con una voz Muy grave Y más o menos Lo puedo invitar Más o menos Decía Bueno Algo así hacía Me acuerdo patente Y bueno Nada Quería contarles Esa historia Que fue La que le mostré A toda mi familia A todos mis amigos Y se escuchaba muy bien Y bueno Desde ese momento No grabamos más Le mando un gran saludo Y bueno Gracias Tus historias en el aire Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Beto de Martínez Bueno A mí lo que me pasó Una noche Estaba durmiendo Tranquilamente En mi casa En mi habitación Y se me presentó Literal Para mí era el diablo No es como lo Vemos nosotros Así de rojo Con cuerno Y cola No, no, no Esto era Totalmente negro Con una capucha No se le veía la cara Así como una capa Y nada Te vino a buscar Me dice No, no, no Yo no voy a ningún lado No, no, no Te tenés que ir Vamos, vamos Te tenés que ir Y nos peleamos Y nos peleamos mal A las piñas Y le gané Y se fue Y me quedé ahí Me quedé mal Me desperté Y bueno Pero fue súper real Puedo describir Cada detalle De ese momento Horrible Una más Dale Hola Buenas noches Soy Darío Pérez Mendoza Camionero Y quería contar Lo que me pasó Hace un año Más o menos Iba de Buenos Aires Para Mendoza Tipo 3 de la mañana Antes iba Vía Mercedes Iba andando Y vi algo Que iba caminando Sobre la colectora Digamos De la ruta Y me abro Porque pensé Que era un animal Y aparentemente Era un niño De 3 o 4 años Más o menos Lo que me sorprendió Y me puso muy nervioso Es que no había casa No había nada Era todo campo Y lo único que había Eran luces al medio Porque era la autopista De Vía Mercedes Bueno me puse muy nervioso Y me paré En la YPF De ahí de Vía Mercedes Le conté lo que me pasó A un pibe Y que estaba trabajando En la YPF Y ahí bueno Llamó a la policía Y mandaron un móvil Porque pensé En un momento Que era una criatura De verdad Pensé que Iba a ser algo paranormal Pero nunca creí en nada Y no creo Pero ahora que ya me pasó Últimamente creo en todo Muy buena la radio Hay más historias ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Alejandro Laferrere Sabes lo que me pasó Hace dos años exactamente Antes que empiece el COVID Había ido con mi señora Al bingo Yo nunca voy En realidad Pasamos Bueno Entré Nunca fui jugador compulsivo Nada Jugué y gané Después El otro día fui solo Le metí a mi señora Que iba a ir a otro lugar Y bueno Me fui para ahí Perdí mucha plata Y seguí perdiendo Durante muchos días Mucha plata Un día estoy en el trabajo Pasó una semana Estoy en el trabajo Y tenía pensado esa noche Que cobré el aguinaldo Ir Seguir Seguir yendo Con mi vicio Que tenía Y yo trabajo En un supermercado Grande de seguridad Y entra una señora Toda de negro Pollera Toda de negro Unos rulos Así bastante rara La señora Me pregunta Algunos productos Le digo donde es Y cuando se acerca Hasta por ahí Me dice No vayas a ese lugar Me dice Porque vas a tirar Toda tu plata Me dice Y ese vicio Es muy malo Y muy perjudicial Me dice Yo sinceramente Sin conocerle Nunca la vi Nunca le comenté Nada a nadie Porque me impactó Así que esa No sé si es paranormal O no Pero a lo que voy Es que Como sabía Bueno Mi historia es cortita Yo soy personal policial Y estaba Haciendo adicional Hace unos 5 años atrás En el hospital Perón de Avellaneda Bueno Fuimos a corroborar Con un personal de seguridad De todo cerrado El quirófano Del quinto piso Donde ya Nos habían dicho Que pasaban cosas Paranormales Nunca me sucedió Nada anteriormente Bueno Cuando entramos Estaba todo abierto Bueno Habían dejado abierto Empezamos a cerrar las puertas El quirófano Que tiene varias salas Y obviamente Todo cerrado Herméticamente Bueno Comenzamos a cerrar las puertas Y estábamos los dos solos Y en un momento Cuando se me aproxima El de seguridad Para decirme Que ya estaba todo cerrado Que bajamos En medio de los dos Sentimos los dos Un alarido Como un quejido Que nos puso Los pelos de punta Calofrío en todo el cuerpo Esa es la historia No había nadie Estaba todo cerrado Imposible De que un viento Haya provocado ese ruido Porque era Un quejido De terror Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Bueno te voy a contar Mi historia Yo tengo parientes En Santiago del Estero Todos los años voy A un pueblo Que se llama Mailín Ahí tiene un santo Que se llama El señor de los milagros De Mailín Yo tengo parientes En otro pueblo Que cuando yo llego ahí Bueno al otro día Me voy al otro pueblo Bueno me acuerdo Que llegué Pasé un día Me fui al pueblo Donde tengo parientes Yo Que se llama Herrera Bueno estaba recansado Me acuerdo yo Era de noche Cenamos Y yo como estaba recansado Me fui a acostar Una pieza La última pieza De la casa Y estaba durmiendo solo Como a las 3 de la mañana A 4 Escuchan que golpean La ventana Pero yo de tan cansado Que estaba No alcanzé a escuchar nada Se levantó mi papá Tenía perros Me acuerdo Se pegó la vuelta A la casa Dos veces No había nadie Si alguien Hubiese estado ahí Se hubiese escuchado Correr o caminar O si iba en bicicleta O en moto Se hubiese escuchado Aparte de con los perros Enseguida se escucha todo Y al otro día Tíos hablaban Entre ellos Y cuando yo me levanto Me preguntaban Si yo había escuchado algo Y de tan cansado Que estaba No escuché nada Y me dijeron Que me habían golpeado La ventana Tres veces Y fuerte Escucharon todos Menos yo Y bueno Hasta el día de hoy Jamás supe Que fue lo que pasó Esa fue mi historia Paranormal 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Gustavo de Arnica Te quería contar Una vuelta A mi curia Necesita Para que laburara En un restaurante famoso Donde laburaba ella De noche Viste Para limpiar Algunas cocinas Eso Bueno me contrataron Por tres días Fui al lugar Me presenté Quedé laburando El primer día Segundo día Eran las 3 y media De la mañana Más o menos Me agarraban a ir al baño Entré al baño Hermoso Grande el baño Tenía un espejo Grande Como de 4 metros Con las duchas No les salaba la mano Todo eso Los baños estaban detrás Y de repente Se escuchaba un ruido De la puerta Levanto la mirada Y vi una mujer Toda de negro Con cabello negro Y todo un vestido blanco Y miro así Se me viene así Encima Cerro los ojos Cuando vuelvo a abrir Veo que va flotando Para el lugar Donde tengo que salir yo Bueno cuando yo vuelvo A salir del lugar Ahí del pasillo Me encuentro con Los muchachos Que estaban ahí El encargado Y me dice ¿Qué te pasó? Me dice Acabo de una mujer Toda de blanco Con pelo negro Y me dice Ah no te preocupes Me dice Cuando yo pongo la alarma De noche Dice que se escucha grito Esto ayúdenme No me dejen encerrada Vuelve a entrar No hay nadie El encargado hace 25 años Está ahí Yo me asusté todo La verdad Y no puedo creerlo Hasta el día de hoy Me acuerdo Bueno la radio está muy buena Héctor La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Relatos en primera persona Dale Hola Ramón De Florencio Varela Yo trabajo en el parque industrial En kilómetros 56 Esto pasó más o menos Hace 10 años Trabajo de noche De 10 a 6 de la mañana Fue invierno Y bueno Salimos de la fábrica Mi compañero siempre me alcanzaba Hasta el pargata Con el auto En el trayecto De que íbamos En kilómetro 49 A la altura del autódromo Más o menos Ahí hay todo Tables de alta tensión Bueno cuando salimos Había poca niebla Que se yo Bueno llegamos a la altura Del kilómetro 49 Prácticamente En la curva No se veía nada Y cuando entramos A la niebla Delante de nosotros Es como que Se nos presentó Una luz Se copaba toda la calle Yo le tuve que decir A mi compañero Que frene Porque lo estábamos Por tocar Digo Frená Frená Porque lo tocamos Era luces azules Rojas De todos colores Giraba Giraba Frenamos Y se desapareció Y después Bueno le digo Ahora Iba a acelerar Vamos a ver Qué era Aceleró Y bueno Cuando salimos De la curva Se terminó La niebla No había ninguna niebla Se veía A dos kilómetros Se veía Y en esa parte No tenía retorno No tenía para doblar No tenía nada No había nada No había nada Obviamente nos pegamos Un cagazo terrible Mi compañero Y dice ¿Vos viste lo que yo vi? Sí Le digo ¿Cómo no lo vio? Así lo chocamos Y bueno Y eso Fue lo que nos pasó A nosotros En el trayecto A la vuelta del laburo Aguante para normal La vida al aire Según Héctor Rosy La pop Hay más historias Buenas noches Héctor Mi nombre es Matías Y Ivón San Miguel Y todo esto transcurre En la casa De mis abuelos maternos Al tiempo De que Mis abuelos Ya habían fallecido El último En partir Fue mi abuelo Bueno Nosotros Con mucho dolor Empezamos Con el tema De la limpieza De la casa Y demás Y estábamos limpiando Y nos encontramos En el problema De que no No encontramos Los papeles de la casa No sabíamos Donde estaban Mi viejo Tampoco sabía Mi tío Tampoco sabía Donde podían estar guardados Y un día Yo estando en mi casa De noche Sueño con mi abuelo Pero muy patente Sueño con él Me veo en la casa En la casa De mis abuelos Y que él me dice Si el día de mañana A mí o a tu abuela Nos llega a pasar algo Quiero que vos sepas Donde se encuentran Los papeles de la casa Bueno, está bien abuelo Le digo Yo le respondo Bueno, él me lleva Desde el comedor Pasamos por la cocina Y nos dirigimos Hacia el garage Donde estaba el auto guardado Había un placar Y otros muebles En un mueble Del lado Sería del lado izquierdo Él pone una escalerita Se sube Abre un cajón Y me muestra Mirá Acá están los papeles De la casa Todos los papeles De la casa En una carpeta Quiero que vos seas El único que lo sepa Por si a nosotros Nos llega a pasar algo Pasó No dije nada Nosotros íbamos A los fines de semana A limpiar Al fin de semana siguiente Vamos Y lo primero Que yo hago Es ir directamente Al garage Poner una escalera Y fijarme en ese mueble Abro ese cajón Y ahí Encuentro Todos los papeles De la casa En una carpeta Completos Es algo De creer O reventar Como quien diría Pero yo soní Con mi abuelo Y él me mostró Donde estaban Todos los papeles De la casa Gracias a todos A todas por acompañarnos Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche Ahora a las 9 y 36 De este super Y frío lunes 4 de julio De 2022 Hay muchas historias Que llegan también Por Instagram En arroba Héctorlocutorok Ahí me pueden seguir Como Lautaro Lázaro Como Charlie Videla Como Claudio Rodríguez Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Seguime en Instagram Contame desde donde Nos estás escuchando Arroba Héctorlocutorok Vamos en vivo Hasta las 12 Para hablar conmigo Algo que me encanta Que me cuentes Tu historia paranormal 4 535 42 04 Directo de la pop 0 11 4 535 42 04 Llamá en vivo Pero también podés grabar Un audio De Whatsapp Y lo envías Al Whatsapp Para normal 11 27 84 1 0 7 3 2 minutos 3 minutos Relata tu historia Y envíala ahora Al 11 27 84 1 0 7 3 En un rato Abrimos otro bloque De mensajes de Whatsapp Anda mandando el tuyo Para que salgas al aire hoy 11 27 84 1 0 7 3 Damaris Estás en el directo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Bienvenida Te escuchamos Muchas gracias Bueno Mi historia empezó Cuando Llevé al cementerio A mi hijo Por primera vez A ver Bueno No a ver Sino a dejarle flores A sus abuelos Yo llamé anteriormente Cuando sé que falleció mi abuelo Que al poco tiempo Se llevó a mi abuela No sé si recordaba Sí Bueno Lo llevé a mi hijo Ya tenía 4 años Y simplemente le mostré Que Porque me preguntaba Mamá ¿Por qué venís acá? Y le comentaron Que a casa no está abuelito La cuestión es que Él le deja las flores Nada más Yo Deja las florcitas Y se va al auto Con mi marido Que nos estaba esperando Yo me quedo Un toque más Arreglando las cosas Y demás Cuando salimos de ahí Mi nene 3 añitos Me dice Ay mamá Qué lindo el abuelito Me dijo Gracias por las flores Mmm Dios mío Y agarra y le digo ¿Qué? Mi marido se da vuelta Y le dice No ¿A qué estás diciendo? Sí mamá El abuelito me dijo Gracias por las flores Qué lindo que es el abuelito Pero ¿Cómo es el abuelito? Y me lo describió Tal cual es Siendo que no había visto Ni una foto No había visto Nada Qué impresión Oíme Tu chiquito hizo contacto En el cementerio Con el espíritu del abuelo Exactamente Sí Por primera vez Por primera vez Por primera vez Qué bárbaro Gracias Damaris Por ser parte de la noche paranormal Te mando un gran abrazo Gracias a ustedes La radio está buenísima Los voy a seguir escuchando Un beso enorme Beso grande Chau chau Este jueves Van a venir a los estudios De Pop Radio Mis amigos de Planeador B Que son la banda Atributo a Cerati Y Soda Estéreo Ya han estado en este estudio Por lo menos dos veces En mi historia en pop Será la tercera Van a venir en vivo Van a hacer un acústico Y yo le pedí Que sea un acústico De temas De Soda Estéreo Y de Gustavo Cerati Que incluyan El fenómeno paranormal Estos temas espirituales De la gran discografía De Soda Estéreo Y de Cerati Ellos van a elegir Algunos de esos temas Y van a venir en vivo Aquí al estudio de la pop Este jueves A la noche paranormal Para regalarnos Un ratito Del acústico Pero además El viernes Se presentan en Niceto Y me dicen Que van a traer Y van a tener muchas entradas Y van a tener muchas entradas Para regalar Así que atentos Al aire de la pop Este jueves Si querés ir el viernes A ver a la banda A la mejor banda Atributo de Soda Estéreo Le decíamos de la copa Pero apareció Héctor Y se me apagaba Una bolsa llena de chuyos Una mujer corriendo con dos bolsas de basura Apresurada Toda de blanco Vestido blanco Pincha blanca El pelo suelto al viento Quedamos tres compañeras Petrificadas Te podés imaginar Porque Salíamos jorobando Con esto que lo otro Del colegio Ja 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 Y vemos eso ¿No? Bueno Y Cuando nos damos vuelta Vemos las dos bolsas de basura En la vereda Pero la mejor ya no la vimos Dios Se desvaneció Decís Desapareció Desapareció en el aire E incluso Este Cada vez que teníamos Educación física No nos animábamos a ir O De lo contrario Dábamos Toda la vuelta A la rotonda Para no pasar nunca más Por esa casa Porque quedamos O sea No fui yo sola Fuimos tres Que la vimos Laurita Adriana y yo ¿Esto en qué barrio fue? Esto fue en Uruguay Montevideo Ah en Montevideo Uruguay Bueno Colegio Palotti Ale Gracias por contarlo Che Te mando un beso Dale Te agradezco Gracias Gracias por acompañarnos Muy buena la radio Un beso Contale a todo el mundo Que escuchas la pop a la noche Te lo pido por favor Querida Siempre lo hago Y hace añares Que te escuchamos Y lo compartimos Ah bueno Te mando un beso Te mando un beso grande Tengo miles Pero bueno Esta es una de ellas Vamos por más En otro momento Te mando un beso Dale un beso grande Chau chau Gracias Estamos en vivo En la noche pop Especial paranormal Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al 11 27841073 O llamame por teléfono Tradicional 45354204 4535 4204 Pero Héctor Esto me pasó Hace unos años Un amigo conoció a su novia Todos salíamos al boliche Yo alquilaba en una casa Que tenía varios monoambientes Y ella iba a alquilar En el mismo lugar Nos hicimos amigos En ese entonces Yo trabajaba en un taxi Haciendo turno noche Entraba a las 7 de la tarde Terminaba a las 7 de la mañana Ella solía llamarme para viajes Algunos viajes eran fiados Un día ella se fue a vivir a otro lugar Me quedó debiendo unos viajes Después dejó de salir con mi amigo Y no supe nada más Hasta que un día Me llegó la noticia De que se había suicidado Quedé sorprendido Yo seguía trabajando de noche Y esa noche la estaban velando No pude ir al velorio Porque no conocía donde vivía Así que trabajé normal En un viaje nocturno Voy a un barrio de aquí Estaba todo oscuro Dejo a los pasajeros Y retomo viaje de vuelta a base En eso que salía del barrio Tengo que cruzar la calle para volver Y miro a la derecha e izquierda Para ver si venían vehículos No termino de mirar Y la vi a ella Sentada atrás Dios mío Morí de miedo Agarré el retrovisor y lo subí Prendí la luz Le empecé a hablar y putear Le dije Anda negrita No me debes nada Anda descansa en paz No me hagas esto Vuelvo a mirar Y ya no estaba Del miedo que tuve esa noche Trabajé con la luz interior Del auto encendida Saludos Soy Emanuel de Cerrillos Salta Y esta historia Es real Ella está en Quito Ecuador La siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo La siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad 9 de la noche 46 minutos En la República Argentina 7 de la tarde 46 minutos En Ecuador Hola María José Roballo Estás en vivo Manjo Estás ahí Bueno Manjo Estás ahí Ahora la reconectamos ¿Sí? ¿Está o no está? Pará Pará ¿Majo? Escucho como que se está sacando el teléfono de algún lugar Manjo Estás ahí Paranormal Bueno Ahora la La vamos a reconectar Por favor No se pongan mal No se pongan ansiosos Hola Buenas noches Me llamo Javier Te escucho a todo volumen con una amiga Muy bueno el programa Quería contarte que hace unos días Volvíamos de viaje de Jujuy Veníamos en auto Cuando miro por la ventana Vi a una mujer que venía caminando por la ruta Su rostro no se veía Me miró y yo no podía hablar Me quedé paralizado Cuando llegamos a Orán Le conté a mi papá Todo muy terrorífico Muy bueno el programa Los escucho todos los días Héctor buenas noches Soy Marina de Rafael Calzada Siempre te escucho Es adictivo el programa Escucho todos los días Cuando termina Escucho los programas anteriores Gracias por la compañía Éxito Señor H Me dice Desde 2015 te sigo Mientras preparo milanesas Los escucho con mis hijos Querido Soy Tatón de la Ferrere ¿Cuándo va a venir alguien a la puerta de la radio? La verdad lo digo ¿Cuándo va a venir alguien con un recipiente plástico? Con estos tupper A la puerta de Pop Uriete Nicaragua Con chicos Hola ¿Cómo les va? Les traje milanesas caseras Recién las hice para ustedes Porque de verdad lo estamos esperando Que alguien se digne a traernos comida a esta hora Pero comida casera Comida casera Milanesas podrían ser al horno con queso Unas papitas Unas empanadas caseras Una pizza casera Estamos en Uriete Nicaragua Y tenemos hambre Uriete Nicaragua Usted puede venir a traernos algo de comer Para que la noche paranormal todavía salga mejor Para que todavía salga mejor Lo estoy diciendo en serio No es joda Uriete Nicaragua Los esperamos a todos María José Roballo Estás en vivo Hola Majo Hola Héctor Ahí me escuchas Ahora te escucho perfecto ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Veo que tienes hambre Pero escúchame Allá porque para vos es la tarde Pero acá ya es la noche Claro, claro ¿Y vos cuándo nos vas a mandar algo? Yo lo voy a llevar personalmente ¿Cuándo tenés pensado venir a Buenos Aires? A finales de septiembre Bueno Ahora sí Este aplauso es para María José Roballo que viene Nos vas a traer uno de tus pasteles ¿Algo puntual? Un pastel, sí Un pastel ¿Podés hacer un pastel que sea de la noche paranormal Y ese día venís al estudio acá con nosotros? Sí, claro, claro Si voy es para ir al estudio Para conocer a todos, por supuesto Mirá que acá somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Personas con mucha hambre Bueno, no hay problema Y un pastel me parece que nos quedamos cortos Es un pastel grande Ah, bueno, bueno, bueno Está bien, por la duda te lo digo Bueno, primero te pregunto ¿Subiste algo a tus redes? Estoy por subir un súper video interesante Héctor, no sé si has notado Pero estas dos últimas semanas Hay una gran, gran cantidad de videos de ovnis Pero cada vez más claros Está impresionante El de Tijuana Hizo mucho revuelo Hay estudios Hay fotos Está tremendo Así que les voy a compartir un muy buen video En unos momentitos En arroba damoscuridad Como siempre Para que ustedes lo comenten Lo compartan Y obviamente miren todo el material que tenemos ahí María José Roballo Que la siguen en arroba dama oscuridad En Instagram ¿Cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy? ¿Y cómo llegó a vos? Bueno, esta historia es una historia en primera persona Y tiene que ver con No sé, como con un estado Diferente de conciencia Donde se perciben otras cosas O quizás como ahora está tan de modo un universo paralelo La verdad Que no lo hemos podido descifrar Pero yo le puse por nombre Te espero a la noche Te espero a la noche María José Roballo Suban el volumen En vivo en la pop Te escuchamos, Majo Bien Esta historia es Podría ser una historia común De muchos hermanos Que suelen tener miedo Cuando son pequeños Y duermen juntos Era el caso de Bueno, de la persona que me lo contó Dice que su hermana siempre Quería que le acompañe a dormir Todas las noches Y había encontrado la forma De incluso llevárselo al otro cuarto Medio dormido o sonámbulo Ahora entiende muy bien Porque él no se acordaba No se acordaba Haberse ido al cuarto de la hermana Pero amanecía ahí Entonces él suponía que O dormido o como sonámbulo Me dice se iba Hasta el otro cuarto Pero él ya estaba cansado de esta situación Porque la verdad que no es muy cómodo A veces dormir con tus hermanos Porque las camas en ese tiempo son chicas Patean, qué sé yo Entonces él había decidido no ir Y la siguiente noche A pesar de que le dijo Que no iba a ir Sintió Que vino la hermana Ahora él estaba como más consciente Más despierto Sintió que vino la hermana Abrió la puerta Y la miraba desde la puerta Él se dio la vuelta O para no decirle nada Y la hermana Supuestamente se acercó Incluso llegó a tocarle Un poco la espalda Y cuando giró Para decirle que no quería ir No había nadie Entonces se asustó Porque pensó que era un chiste O algo parecido Se levantó Fue hacia el cuarto Y encontró que su hermana Estaba profundamente dormida Y le llamó la atención Pero esto no pasó una sola noche A la noche siguiente Más o menos por la misma hora Nuevamente al intentar dormir Se sintió Esta presencia En la puerta de su cuarto Que nuevamente se acercó Y nuevamente trató De tener una interacción Trató de tocarla Como cuando tú sientes Que están tocando las sábanas Giró nuevamente Y se desvanecía Corría donde su hermana Y seguía dormida Y así fue como le pasó Cinco noches Para ese entonces Esta persona era No era ni grande Ni joven Tenía como 14 años Y decidió contarle a la mamá Que ya no podía dormir las noches Porque alguien Que no era su hermana Estaba viniendo Incluso lo tocaba Y es cuando la mamá Le dice Que no le había contado Que hace pocos días Había fallecido El hermano de ella Un tío Y que probablemente Piensa Que es el tío Que se viene a despedir Y que coincidía Con la forma En que la hermana Lo venía a despedir Pero esta vez Era el tío Cuentan que Decidieron hacer El típico ritual católico De hacer una misa De despedirlo Y la mamá Incluso le dijo Que Si lo vuelve a sentir Otra vez a la noche Le pida por favor Que ya no venga Que lo asusta Y que vaya a descansar Efectivamente La última noche Que él recuerda Haberlo sentido Porque la verdad Es que nunca lo vio Hizo precisamente Hablarle al tío Digamos con conocimiento De quien era Y decirle que por favor Le permita dormir Y cuenta que a partir De ese día No apareció nunca más Pero Esta es una señal Clara De que Podemos estar En universos No sé En universos paralelos En universos distintos Y lo que es extraño Es que hay gente Que tiene la capacidad De venir y ver A sus familiares Y otras simplemente no ¿De qué dependen? Bueno Ay Dios Sí El final se perdió ¿Qué dijiste? Digo que No sabemos Porque unas personas Tienen la capacidad De venir a ver A sus familiares Y otros no Y eso es algo Que es un misterio Porque mucha gente De la radio Y acá cuenta Me vino a ver Mi abuelo Mi abuela Mi hermano Mi tío Como en este caso El tío Pero otra gente Que pide ver a sus muertos Nunca lo logra hacer No sé eso De que depende Pero bueno Esa es la historia 100% real Y en primera persona Que les he traído La noche de hoy Gracias Majo Por estar con nosotros Comentarios en Twitter Arroba Josefa Arroba Yo Siempre con el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Instagram Arroba Dama Oscuridad El miércoles Volvemos en vivo ¿Eh? Sí El miércoles Volvemos en vivo Como siempre Con una nueva historia Acompañándoles Desde Ecuador Con mucho gusto Un abrazo Un abrazo grande Lo del pastel era verdad Un abrazo Chau 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 María José Rovall Yo en vivo Cuatro minutos Para que sean las diez De la noche En la República Argentina Dice La letra de la canción Dulces sueños Están hechos de esto ¿Quién soy yo? Para no estar de acuerdo Para todavía no lo pongas Porque lo importante Es que vos seas parte del programa Para salir al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Ya mismo Escribí la palabra Vivo Mandala al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás tu historia También podés grabar un audio Al mismo número de WhatsApp 11 27 84 1073 O me llamás en vivo 4 535 4204 453 542 04 Acordate Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis Héctor Locutor Apretá el botón de suscripción Tocá la campanita Escuchá el programa Todas las veces que quieras Ponete al día con los programas viejos Héctor Locutor Mi canal de YouTube Dulces sueños están hechos de esto ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo? Viaja por el mundo Y los siete mares Todos están buscando algo Algunos quieren usarte Otros ser usados por vos Quieren abusar de vos Y algunos quieren ser abusados Ya volvemos Vamos en vivo hasta las 12 de la noche Las 10 y 4 minutos Gracias por acompañarnos Este programa es como un tren Que sale Que parte a las 8 de la noche De la primera estación Y va parando ¿No? Lo tengo claro Que hay mucha gente Que nos escucha en las primeras dos horas Y luego llega a su casa Y tal vez apaga la radio Pero también hay otros Y otras que se van sumando ahora Y que escuchan hasta las 12 de la noche Y que escuchan hasta las 12 de la noche Me gustaría saber un pequeño relevamiento Le voy a pedir a Iván Y al autor Que estén atentos a los audios de WhatsApp Pequeño relevamiento Que le pido a la gente Que nos cuenten un audio Si no se escucha A las 4 horas Si escucha la primera parte del programa O si empezó a escuchar recién Héctor Yo te escucho a las 4 horas Héctor en general Te escucho de 20 a 22 O Héctor yo escucho De 10 a 12 ¿Y dónde nos escuchas? ¿En tránsito? ¿Yendo o viniendo a algún lado? ¿En tu casa? ¿En la app de pop? ¿En la radio tradicional? En una repetidora de la pop En YouTube En popradio 101.5 Mandame un audio ahora Y contame eso Y te vamos a escuchar al aire también Pequeño relevamiento Que estamos haciendo en vivo En esta noche de la pop ¿Cómo nos escuchás? ¿Cuántas horas nos escuchás? ¿Y en qué momento nos escuchás? ¿En tránsito? ¿O en algún lugar fijo? Contanos todo Arroba Popradio 101.5 Si lo querés hacer por Instagram Si me lo querés escribir A mi Instagram privado Arroba Héctorlocutor Arre 3 Héctor buenas noches Dice Hernán de Merlo Anoche volvíamos a mi casa Con mi señora Y vamos en el auto Y pusimos los programas viejos Por YouTube Justo cuando pasábamos Por detrás del cementerio De Santa Mónica Se apagó el celular Fue todo muy raro Se murió la batería Y estaba en 80 Insisto Justo cuando pasábamos Por detrás del cementerio De Santa Mónica Hola Héctor buenas noches Siempre presente en el móvil 6D6 A oficiales Domínguez Iván y Paz Gabriela Tengo Hay muchos amigos policías Que nos escuchan Después me mandan En privado el contacto Por la duda Que tengo en algún momento Un inconveniente Y les tiro un Whatsapp No siempre bueno O no Lautaro Te paran Te hacen tocar el pianito Para ellos soy amigo De los policías Querido digo Escuchame Nos escuchan todos Hola Genio Gracias Activadoras de todo eso No hubo una gran fiesta No hubo una gran fiesta No hubo una fiesta No esta vez no Cayo Domingo Viste una cagada Vamos a decir la verdad Si 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 tal cual Aparte es una fecha Como que nosotros Que somos colegas Y estamos en esto Nos acordamos Pero viste En general me pasa Que poca gente Se acuerda del día del locutor Es verdad Hay que darle más fuerza Yo soy muy del autobombo Pero este año Me afloje Porque como era domingo Digo es al pedo Que autobombo Pero cuando caiga Día de semana Olvidate Hay que festejar Igual si alguien Nos está escuchando Y quiere mandarnos Un regalo Por el día del locutor Atrasado Uriarte Nicaragua Con todo gusto Lo vamos a recibir Lo que sea Comida Comida O comida Uriarte Nicaragua Vamos a recibir los regalos Bien Con todo gusto Si hablando de regalos Hay Extraños regalos Entre comillas Y extraños comportamientos Que se dan En esta internet profunda Donde Ojo porque no es un mito Cuando se habla Por ejemplo de Y voy a meterme En un tema sensible Se habla de pedofilia No es un chiste Y eso pasa en la web profunda Se habla de asesinatos No es un chiste Se habla de narcotráfico No es un chiste Y se habla de canibalismo también De canibalismo Así como lo escuchás Así de primitivo Como suena Hay canibalismo En la deep web Es el contenido Que llamamos Snuff Con U se escribe Que es básicamente Todo ese contenido Morboso Que en muchos casos Es incluso A demanda Hay algún Perturbado mental Que empieza Por ejemplo A filmar en vivo A su víctima Y crea una sala virtual Donde la gente Puede pagar En bitcoin siempre Para entrar Y ver en vivo Las morbosidades Y las atrocidades Que le hacen A la víctima Y la gente Incluso puede En tiempo real Ir pidiéndole Al acosador Que es lo que quiere Que le vaya haciendo A la víctima Y una de esas Actividades Es justamente El canibalismo Esto que dice Nico Probablemente a vos Te pase lo que me pasa A mi cuando escucho Estas historias Digo pará Pero esto es súper ilegal ¿Cómo se va a hacer eso? Claro Justamente Utilizan el recurso De la internet profunda Porque no deja rastros Es muy difícil Encontrar el lugar Exacto Donde se está cometiendo El crimen O el delito Exactamente Es muy difícil De rastrear Por no decir imposible Todo lo que tiene que ver Con los pagos En criptomonedas También hacen que eso sea Aún más complicado De rastrear Y por eso es el canal Que utilizan Para cometer Estas atrocidades Hay muchos chicos Adolescentes Que como gracia Así como a veces Juegan al juego De la copa Tratan de descifrar O de ingresar A la deep web ¿No? Se lo toman Como un chiste Esto puede ser peligroso ¿No? Es peligroso Bueno Muchas de las historias Que hemos venido contando Tienen que ver Justamente con gente Que nunca había ingresado Y lo hizo por primera vez Como un chiste Una curiosidad Y terminaron Digamos Encontrándose Con algo Que no supieron manejar Con una situación Que obviamente no se esperaban Porque mucha gente Cree que es un mito Cree que es un chiste Y en definitiva Si bien hay muchas cosas Que no son tan nocivas O peligrosas Dentro de la deep web Porque es muy amplio Si hay algunas Que lo son Y el que no lo sabe Y el que no sabe Cómo protegerse Puede ser fácilmente Rastreado Puede que le activen La cámara web Puede que le graben Lo que habla en el micrófono Y que después tengan Hasta cómo ubicarlo En su casa Y esto ha pasado Varias veces De hecho Repito Hemos contado Varias historias De personas Que entraron Para curiosidad También nos cuenta Estas historias Hoy trajiste una Que tiene que ver Con una aplicación De citas Y un desenlace Fatal Exactamente Le puse como título Ya que a vos te gusta Que las titulemos Las historias Y me pareció interesante Ponerle El menú de Tinder Menú haciendo referencia A un menú de restaurante Básicamente Donde vos vas Y elegís Qué es lo que querés comer Y ahí lo vamos a vincular Un poco también Con el canibalismo Que me preguntaste antes Porque la historia de hoy Tiene un poco De todo esto Proviene de Tinder Obviamente es Otra de las historias Que yo recabo A través de la Deep Web Que después uno Podrá elegir Si creer O no creer Pero que siempre Hay que decir La persona que lo cuenta Está garantizando Asegurando Y dando su palabra De que esto Efectivamente pasó Claro Porque el límite Entre la realidad Y la ficción Si ya es difícil Si fuera en la internet Normal Imagínense ustedes En la web profunda O sea Cómo comprobar Y quién va a querer comprobar Si lo que se cuenta Es verdad Imagínate que corres Riesgo de muerte Absolutamente Imagínate que si alguien Realmente hizo Lo que vamos a contar ahora Y vos tuvieras posibilidad De identificarlo Si lo delataras Estarías directamente Poniéndote bajo su lupa Le contamos a la audiencia Que este contenido Sale al aire Después de las 10 de la noche Por los recaudos De los menores de edad Que puedan estar Escuchando la radio No significa Que no puedan seguir escuchando Pero sí con la compañía De sus padres Porque es un contenido fuerte Muy bien Si te parece Voy a entonces Contar la historia Héctor Bueno seguramente Como siempre Alguna vez Hemos hablado Acá en el programa Las aplicaciones de citas Son algo que En los últimos años Sobre todo Se ha popularizado Muchísimo Acá en Argentina La que más se utiliza Es Tinder Pero también hay otras Como por ejemplo Happen Y puede que a uno Le parezca que tener Una cita ciega Es algo divertido Que conocer a alguien De manera virtual Es algo entretenido Una novedad Bueno Pero estas aplicaciones E internet en general Algún día podrían cruzarte Con la persona equivocada Eso es Lo que pasó En esta historia Que vamos a contar hoy Una persona Que te haga vivir Una auténtica historia De terror Así que presten mucha atención A este relato Porque se viralizó A través de un foro Conocido justamente En la Deep Web Ahí es donde yo lo tomé Y la próxima vez Que tengan un encuentro De este tipo Usando una de estas aplicaciones Puede que estén Un poquito nerviosos O paranoicos Voy a empezar Con el relato Le dolía la cabeza Y la habitación Todavía seguía Dando vueltas Mientras trataba De abrir los ojos La luz Le perforaba el cerebro Haciendo que se prometiera A sí mismo No volver a tomar Nunca más en su vida Sin embargo Sabía muy bien Que ese compromiso Iba a durarle poco y nada No más de lo que distaba Entre las 10 de la mañana Que marcaba el reloj Y las 10 de la noche De ese sábado Que tanto se había hecho esperar Santiago es el protagonista De esta historia Se sentó en el borde De su cama Intentando recomponerse Héctor De una noche De diversión Había salido de joda A su cuerpo De 41 años Le costaba cada vez más Escapar inmune A tantos excesos Llegó vacilando Hasta la cocina Y se preparó Un café Bien cargado Se odiaba Por seguir con esa vida Despreocupada Como si fuese un adolescente Así que le tocaba Castigarse un poco Solo había una cosa Que lo hacía escapar Del alcohol Y los días de sensación De incertidumbre Le gustaba tener Una buena cita Con una mujer nueva Le gustaba conocer A alguien diferente Él era totalmente adicto Como dije antes A esa sensación De incertidumbre El no conocimiento Le generaba una explosión De adrenalina Y le encantaba Siempre estar conociendo Gente nueva Él quería que alguien Entrara en su vida Para poder recomponer Todo eso que él mismo Venía destruyendo Era un tipo muy atractivo Nunca tenía problemas Para conocer a una nueva mujer Pero últimamente Se había acostumbrado mucho A usar la aplicación Tinder Porque le ahorraba Incontables horas de búsqueda Conversaciones vacías Y iba directamente A lo que quería Sin vueltas Hacía varios meses Que todas las víctimas De sus encantos Habían salido de ahí De Tinder De esa app móvil Que ponía una larguísima Lista de personas Al alcance de su mano Porque eso es lo que tiene De bueno Eso es lo que tiene De atractivo La aplicación de citas Uno puede elegir Por eso también El título de la historia El menú Santiago empezó Una charla muy interesante Con Ángela Una chica de 30 años Aproximadamente Que le pareció hermosa Y muy interesante Ella tenía una muy linda sonrisa Que llenaba de calidez Su rostro De ojos marrones Decorado con un largo Pelo castaño Que se deslizaba Juguetón por sus hombros Tras unos cuantos mensajes Quedaron en ir a tomar algo A las 7 de la tarde De ese mismo sábado Santiago se pegó Una ducha caliente Para terminar de sacarse Obviamente el cansancio Provocado por la fiesta De la noche anterior Y pasó el resto del día Tirado en el sillón Él se deleitaba Pensando Imaginando cada una De las cosas Que iba a hacer con Ángela Unas horas después Arregló su departamento Lo dejó lo más presentable posible Y salió para allá A las 6 en punto Héctor Manejó su auto Hasta el centro de la ciudad Lo cual fue bastante engorroso Pero necesario para él Porque el tipo Se negaba por completo A tomarse el transporte público No le gustaba tener que depender De factores externos Quería tener todo controlado Por sí mismo Era bastante meticuloso Santiago en este sentido Llegó perfectamente a tiempo A la cafetería Se sentó Y se pidió una merienda Mientras esperaba Que llegara Ángela Estaba nervioso El momento previo A conocer a una mujer nueva Siempre le causaba Un sentimiento extraño Como si fuera una mezcla Entre dolor y placer Y siempre con la mente Puesta en todo Lo que iba a pasar Con ella más tarde Unos minutos después Apareció Ángela Y se acomodó En frente suyo La conversación Entre los dos Arrancó a fluir De manera instantánea Santiago tenía un don Para relacionarse Que sumado a su amplia experiencia Generaba que su seguridad Se notara En cada palabra que decía Creando un ambiente Muy agradable Y muy cómodo Para cualquiera Que estuviera ahí con él Tanto que Ángela Comenzaba A viajar En ese Tren de sensaciones Podríamos decir Que eran satisfactorias Santiago le proponía eso Y ese tren Del que poco a poco Ella empezaba a ser Una presa voluntaria Entre comillas La chica se dejaba llevar Sintiéndose muy atraída Por Santiago Un hombre de sonrisa amable Y voz cálida Bueno Las horas fueron pasando Casi como en un abrir Y cerrar de ojos Te diría Cenaron en un restaurante Y entre risas Y conversaciones cargadas No solo de profundidad Sino también de sensualidad Ángela quería más Y le propuso a Santiago Terminar la cita En su casa ¿Qué hizo Santiago? Jugueteó Haciéndose el indeciso Como si la opción De terminar en su departamento No se le hubiese cruzado Por la cabeza Aún cuando todos Sus actos Héctor Desde el primer beso En la vejilla Hasta esa pregunta Que le estaba haciendo ella No hubieran sido Meticulosamente planificados Él iba a terminar guiándola Como un cordero Al matadero Llegaron al sexto piso Del edificio residencial Donde vivía Santiago Exactamente a las 12 de la noche Ángela realmente Tenía muchas ganas De estar con él Una sensación Que llevaba Un largo tiempo Sin experimentar Le recorría todo el cuerpo Como si de repente Hubiera tenido 15 años nuevamente Y sus hormonas Estaban revolucionadas Santiago puso música Siguieron conversando Entre copas de vino Mientras que la distancia Poco a poco Se iba achicando Hasta terminar En ese beso intenso Que no hacía más Que anunciar Todo lo que estaba Por venir después Pasaron varias horas Disfrutando de sus cuerpos Saciando sus instintos Más primarios Hasta que finalmente Cayeron rendidos Por el cansancio Y el sueño Cuando se despertó Ángela se encontró Con que estaba recostada Sobre la mesa del living Pero no podía moverse Su cuerpo no le respondía Héctor Y aunque su cerebro Se empeñaba En hacerle funcionar Los músculos Estos parecían Hablar otro idioma Ella notaba Que su lengua Pesaba Adentro de su boca Apenas podía sentirla Y le resultaba Imposible Pronunciar Una sola palabra Lo único Que podía controlar Eran sus ojos Que instintivamente Empezaban a recorrer Todo el lugar En busca De una explicación Sobre esa Situación perturbadora En la que estaba Ángela transpiraba A pesar de que hacía frío Su cuerpo estaba desnudo Y apenas tenía sensibilidad No podía percibir Absolutamente nada Del cuello para abajo Santiago apareció En su campo visual El tipo tenía Una sonrisa En los labios Y le puso una mano En la frente Para decirle Que se tranquilizara Que no iba a sufrir Ningún tipo de dolor Y que disfrutara Del espectáculo Mirá lo que le dijo Ella no entendía Nada Ese hombre cariñoso Que hacía solo unas horas Se esforzaba En hacerla sentir La mujer más importante Del mundo De repente Había cambiado Radicalmente Su expresión Ahora su sonrisa Era malévola Y sus dientes Impecables Estaban recorridos Por una lengua Hambrienta Santiago puso Una serie de instrumentos De cocina Junto a la chica Cuchillos Hachas Tenedores Y otros elementos más Mientras continuaba Mirándola Con una mezcla Entre dulzura cínica Y locura extrema Agarró una cuchilla larga Y Ángela Pudo ver Como Esta se le clavaba Poco a poco En la carne De su brazo derecho No sentía Literalmente Nada Pero la imagen De su propia piel Desgarrándosele Del hueso La hizo llorar Sus ojos Empezaron a derramar Lágrimas Que recorrían Sus cachetes Hasta caer en la mesa Su lengua Se movía Con mucha dificultad Dentro de su boca Y seguía Sin poder decir nada Ni tampoco podía gritar Solo un pequeño murmullo Sin sentido Que se le escapaba De los labios Santiago continuó Cortando distintas partes Del cuerpo Del cuerpo de la chica Iba llevando Los Héctor A una sartén Dios El tipo tenía Una sartén Preparada en la cocina Iba llevando ahí Las partes Del cuerpo de Ángela Freía La carne de Ángela Y se la comía Adelante suyo El peor De los canibalismos Mientras ella veía Como la vida Se le iba yendo Bocado a bocado Fueron instantes Pero a ella Se le hicieron Eternos Hasta que finalmente Aún con los ojos abiertos Mirando al techo Y mientras el fuertísimo Olor de sus miembros Cocinados Le entraba por la nariz Ángela terminó Desangrándose Y muriendo Santiago terminó De cenar Y despiezó Los restos Del cadáver De la chica Colocándolos Uno a uno En bolsas Dentro de su congelador Ahora sí Con el estómago lleno Y con provisiones Para varios días Santiago finalmente Iba a poder tomarse Un descanso De tinder Ay Dios Es una historia Muy fuerte Teniendo en cuenta Que puede ser ficción Pero también Hay un gran porcentaje Que pudo haber sido Un hecho real Obviamente repudiable Un asesinato Un acto de canibalismo Lo decíamos al principio ¿Cómo se puede contar esto Sin que haya culpables O responsables? Es material que está En la deep web Donde no se puede rastrear El origen Exactamente Y aparte te digo Que quitando de lado Esta historia en particular Hablar de hoy Donde está involucrado El canibalismo Hay muchas historias Héctor De Happen, Tinder Y otras aplicaciones De citas Que terminaron en situaciones Similares a estas Incluso también En lo que tiene que ver Con la compraventa De órganos Personas que se tomaron Un Uber Por ejemplo Y al día siguiente Aparecieron Que le faltaba un riñón O que le faltaba Otra parte de su cuerpo Hay historias realmente Terribles Yo tengo un conocido En una casa De una casa De película de terror Telas de araña En los rincones En las paredes La flaca lo hace pasar Lo estaba esperando Desnuda Con ropa interior Con lencería erótica Vamos Para que se den una imagen ¿No? Pero a él le dio miedo De la situación Porque me lo contó a mí Y me dice Héctor Posta Parecía un vampiro Tuvo relaciones Con la chica igual Y en un momento De la relación sexual La chica Lo mordió Hasta hacerlo sangrar Le mordió la mano Y le tomó la sangre Y te lo juro Cuando me lo contaba Digo En serio Sí Me dice Te juro Me fui a la guardia Me fui de ahí Me fui a la guardia Nunca más la vio Pero él está seguro Que si no era un vampiro Practicaba algún tipo De ritual satánico Con la sangre De sus víctimas O sea Para que ustedes Tomen dimensión Esta mujer Que puede ser un hombre También No quiero estigmatizar Pero Esta persona A través de una De estas aplicaciones De citas Se entregaba rápidamente En cuerpo Se citaba Al hombre a la casa Se entregaba Pero a cambio En algún momento Lo sorprendía Y lo mordía Y tomaba parte De su sangre ¿Para qué? Bueno No se sabe Porque este amigo Fue a la guardia Por la duda De que tuviera Alguna infección O alguna enfermedad Salieron todos bien Los análisis Pero dice Te juro Que era todo Un ambiente de terror Es más Me dijo Donde está la casa No lo digo al aire Por una cuestión legal Porque No podría Después Tener pruebas De esto que cuento Más que el testimonio De alguien que me lo dijo Pero Esto es mucho más común De lo que pensamos A mí me sorprende Sinceramente Te digo Este tipo de cosas Que vos contás Que realmente sucedan Porque parecen De verdad De ficción Esto pasa acá En Buenos Aires Te lo estoy diciendo Que vos ¿Cómo la denuncias A la flaca? Porque él me decía ¿Qué hubiera Con una piba Por una red social De citas? Llegué Hice el amor con ella Y me mordió la mano Es muy loco todo Porque se pueden marcar Lamentablemente En un juego sexual Que se les fue De las manos Tal vez Eso te quería decir Que dentro de la sexualidad Hay mucha morbosidad Cada cual tiene Sus locuras Sus fetiches Y bueno Pueden pasar Este tipo de cosas Dios mío Nico Te espero el lunes que viene ¿Cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran? Bueno Mi Instagram es Arroba Nico Krupnik Siempre con K de Kilo Nico Krupnik Las dos veces Y bueno El lunes que viene Encantado de volver acá Quedamos los lunes Entonces El lunes te esperamos en vivo A las 10 de la noche Oime Si la gente quiere sugerirte Temas de la Deep Web Para que investigues ¿Dónde te puede escribir? Repetime En mi Instagram Que es Arroba Nico Krupnik Con K Las dos veces Me mandan un mensaje directo La semana pasada Me llegaron muchos mensajes Quiero aprovechar para agradecer Si me permitís Sí, claro Y obviamente Que sigan mandándome Porque siempre estoy leyendo Y contestando a todo el mundo Arroba Nico Krupnik Con K Exacto Ahí va, Nico Nos vemos el lunes que viene Gracias por invitarme, Héctor Ya volvemos Radio Pop Punto FM Radio Pop Punto FM Escuchanos en vivo Todo el tiempo La Pop Online La Pop Online La vida al aire Noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rusi En La Pop 101.5 Nos quedamos todos Con la boca abierta Con la historia De Krupnik Ustedes saben Que pueden también Sugerir temas Si querés hablar Conmigo en vivo Vamos hasta las 12 De la noche Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al 11 27841073 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27841073 Te llamamos ahora Y contás en vivo Tu historia También podés grabar Tu historia En un audio Para el próximo bloque De mensajes Que vamos a poner al aire En minutos Nada más Graba tu audio De WhatsApp Mandalo al 11 27841073 11 27841073 Si querés hablar En vivo Llámame directamente 4 535 42 04 0144535 4204 Directo de la pop Hola Héctor Lo que contaba el amigo Saltenio Al principio del programa Es un ritual Llamado punta de fuego O fundanga Como se dice en Brasil Es un ritual Para expulsar espíritus oscuros El olor a podridos El espíritu del oscurecido Cuando se hace este ritual Se expulsa Hacia el cementerio Todo depende De la entidad Con la que trabajas Para liberar el lugar Gracias por leerme Soy Jorge De Mariano Acosta Héctor Buenas noches En Lima Perú Te estamos escuchando Dice Jimmy Héctor Soy Paul Te escucho por un compañero Lo hago desde la pop tradicional De 20 a 12 Héctor Buenas noches Soy Sebastián de Campana Barrio Otamendi Te escucho todos los días De 20 a 0 Héctor Te escuchamos con mi marido De 20 a 22 Hola Héctor Hace 5 años Te sigo de Oranza Alta Escucho desde las 21 Héctor Buenas noches Un saludo desde Santa Rosa La Pampa Saludo al negro Kevin Le metemos servicio Hasta las 7 Hola Héctor Te escucho de 9 a 11 Cada vez que puedo Porque a mi hijo Le da miedo Y a mi marido No le gusta Soy Marta De Berazategui Héctor Te escucharía a las 4 horas Pero hay otra gente En tu hora Aquí en Rosario Por lo tanto Me pierdo 2 Hola Héctor Buenas noches Soy Matías Policía Acá con mi compañera Yanina Desde siempre Te hacemos el aguante En Berazategui Gracias por estar ahí Llegó el momento Suban el volumen Los invito a escribir En vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio 10 y media de la noche En la República Argentina Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Héctor Locutor Y además Te van a llamar de Ivope Hoy, mañana, pasado Te van a mandar la encuesta Por mail Por favor, respondela Te van a preguntar Si escuchás radio de noche Decí que sí De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho Pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Todo el mundo escucha Pop 101.5 Acordate de responder eso Llegó el momento Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de Ellos están ahí En primera persona Me llamo Zacarías Soy de Vicente López Esta anécdota me pasó Cuando trabajaba como enfermero Yo estaba recién recibido Mis viejos me habían bancado Para alquilar un monoambiente Cerca del laburo Me levantaba todos los días A las 5 de la mañana Para ir a trabajar Iba en bicicleta Pedaleaba unos 15 minutos Y llegaba No recuerdo por qué calle iba Pero sí me acuerdo Que había 5 tipos En el cordón de la vereda Tomando cerveza Me quisieron cobrar peaje La bicicleta no me importaba Se las dejé Y seguí caminando tranquilo Los escuchaba cuchichear Este se cree que con la bici Nos va a joder Seguro dejo el auto en la casa A los minutos Escucho que me gritan Dale doctor No te hagas Que vos tenés lindo sueldo Yo estaba por explicarles Que era un enfermero No más Pero ni hablar pude En segundos Estuve a los tipos encima Matándome a patadas Cuando me desperté Tenía uno Que sí era doctor Hablándome Podía oír lo que decía La cuestión es que Me lastimaron tan feo Que debían ponerme Un pedazo de titanio En la cabeza Parece que no contentos Con los golpes Los malparidos estos Me tiraron una baldosa encima Existen una y mil Experiencias cercanas A la muerte La mía Cuando estuve en la operación Fue tal cual siempre cuentan El túnel de luz infinita Las voces de familiares Que ya fallecieron No alcancé a ver La cara de mi abuela Pero sí aquella mano Regordeta tomando la mía Como si fuese un niño Me iba guiando Poco a poco El camino de regreso A esta vida Lo más extraño Terminó No siendo eso Sino lo que vino después Primero me fui Despertando poco a poco A medida que abría los ojos Veía un montón de gente En la habitación Pero que luego Fueron desapareciendo Después solo quedaron dos El doctor Y un tipo de ropas Antiguas detrás suyo Vi al doctor Acercarse a un carro Con medicación Parecía dudar Cual frasco elegir Vi que ese tipo De ropas extrañas Le señaló uno El doctor tomó ese Y me puso esa medicación En el suero Después el tipo Desapareció No tuve intenciones De contar aquellas visiones Temía Que me llevaran al loquero Más adelante Cuando recibí el alta Esas visiones continuaron Como yo iba A necesitar cuidados Fui nuevamente A lo de mis padres Y es acá Donde eso que yo Llamaba fantasmas O alucinaciones Rompieron el molde Primero fue con mi padre Yo estaba acostado En mi cuarto Con la puerta abierta Veo pasar a mi padre En dirección a la cocina Tenía una camisa roja Y una taza de té En las manos Me levanté Para ir a charlar con él Antes me peiné En el espejo De mi cuarto Es ahí Que vi pasar a mi padre Exactamente igual que antes Con su taza de té Pero con una camisa azul Se me puso La piel de gallina Fui a la cocina Lo vi con la camisa roja Pensé estar volviéndome loco Lo miré señalando su camisa Y él me dijo Me queda mejor la azul ¿No? Te juro que estuve El largo rato Probándome las dos A veces Eran estas visiones De personas que desaparecían Otras Eran como aquello con mi padre Como si yo pudiese ver Una realidad distinta Al mismo tiempo Algo estaba muy mal En mi cabeza Como una antena satelital Que captaba de todo Lo peor era Cuando ellos Me veían a mí En el aniversario De mi abuela Fui a llevarle flores A su tumba En el cementerio de Espeleta Yo tenía ya flores Pero un niño en la calle Me dio tanta lástima Cuando me ofreció flores Que se las compré Puse las que yo Aquel gesto Quizás Yo fui el primero En muchísimo tiempo En acordarse La cosa es que A las pocas horas Tenía a esta vieja De camisón antiguo Cerca mío Se asomaba De atrás de las paredes Y me sonreía Pero creo yo Que la peor experiencia De todas Fue cuando conocí Algo más allá De todo entendimiento Algo que no era un fantasma No era de otra realidad Era algo más allá De toda comprensión Fue durante el tiempo En el cual Yo volví a trabajar Era parte de un programa De asistencia A personas de escasos recursos Aquella vez Me tocó ir A un barrio Muy pesado Pero no fue eso Lo que me dio miedo Para llegar Hasta donde estaba La persona Que debía asistir Tenía que atravesar Un largo pasillo Mientras más me acercaba Más opresión Iba sintiendo en el pecho Estaba con una compañera Llegamos hasta una casilla Que tenía la puerta Semi cerrada Primero entre yo Vi un montón de símbolos En las paredes Y el techo Velas Y contra una esquina Estaba sentado Un ser espeluznante Era de color rojo Escuálido Y con extremidades largas Aquello se dio la vuelta Y me miró Tenía ojos blancos Y penetrantes Desde una casa vecina Escuché que nos gritaban Que el paciente estaba ahí Volví a salir Ese día no vi más Al ser rojo Pero sé que me siguió Días más tarde Trabajando en un hospital Me tocó atender a un conocido Yo estaba en la parte de terapia Ingresó uno con sobredosis Y yo me encargaba De ir tomándole los signos vitales La cara se me hacía familiar Me quedé mirando Estaba ahí sedado Entonces el ser de rojo Apareció al lado mío Me hablaba con una voz perversa No sonaba distorsionada Pero sí emanaba maldad Es el que te pegó Ponele la mano en la frente Yo hago el resto Sin darme cuenta lo hice Segundos después El tipo comenzó a convulsionar Y entró en un paro Del que no salió Lo más espeluznante de este ser Es que conocía mi moral En otra ocasión Llegó un policía Con un disparo De nuevo el ser Habló a mi oído A este le gustan los niños No merece vivir Dejámelo De nuevo Sin darme cuenta Volví a entregarle un alma A esa cosa Nadie es quien Para decidir Por sobre la vida De los demás Pero el ser de otro mundo Usaba mi mano Para juzgar No quiero decir Cuántos fueron Pero él siempre Tenía una excusa Endulzando mi oído Con esas palabras Este se quiso suicidar Este sale Y va a querer matar A la esposa Este dejó a una familia En la calle Cuando eso pasaba Yo tenía terror No quería mirar A ese ser que hablaba Pero un día lo hice Fue mi último día Trabajando como enfermero El que yo debía atender No era otro Que mi padre Lo que este ser despreciable Me dijo Me llenó tanto de odio Que quise mirarlo Y retorcerle el cuello ¿Vas a dejar que viva Como una planta? Déjamelo mejor a mí Me di la vuelta Aquel ser ya no estaba escuálido Estaba obeso Se relamía los labios Mientras chorreaba Bava de color amarillo Lo que me quebró Fue mirarlo a los ojos Ahí vi todas las almas Que yo le había entregado Para que se alimentara Gritaban Sufrían en un destino Peor que la muerte Peor que el infierno Comencé a gritar Y golpearme la cabeza Contra el suelo No paré hasta que vinieron A sujetarme Y sedarme Aquellos golpes en el cráneo Solo fueron para peor En mi habitación Aislada del hospital Borda Me visitaban todos Al mismo tiempo Duendes Fantasmas Seres de otra dimensión Por lo menos El grotesco ser de rojo Dejó de molestar Poco a poco Lo vi adelgazando La última vez que lo vi Estaba hasta los huesos Acurrucado en una esquina Emitiendo un tenue chillido Creo que ya pasaron 15 años Sigo aquí Pero gracias a la medicación Puedo controlar mejor La antena atrofiada De mi cabeza A veces Juego cartas Con un ser Que viene de otro lado O hablo con duendes La señora del camisón blanco Me sigue visitando No estoy solo Tengo muchos amigos Hace poco me regalaron Una radio Fue así que conocí Este programa Un doctor que sabe de todo Se va a encargar De enviar esto Por correo electrónico Lo escuché hablando El otro día Con un colega Creo que a Zacarías Le hará muy bien Sublimar todas aquellas fantasías En un formato literario Ficticio Está en ustedes Creerme el más loco O el más cuerdo Cuando vean algo Moviéndose sin razón Alguien que desaparece Fenómenos extraños Y que desafíen Toda lógica Recuérdenme No se olviden Porque ellos Están ahí Esta historia es real Bueno, escuchen esto Estamos en vivo 10 y 44 Buena historia Estreno, ¿no? ¿Les gustó? Este jueves Viene Planeador en vivo Acá a los estudios de pop Planeador es la banda Tributo a Soda Estéreo Y a Gustavo Cerati Pero tengo un regalito Para vos Que nos escuches siempre Porque el viernes Planeador se va a presentar En Niceto Mirá Homenaje a Soda y Cerati Planeador 8 de julio 8 de julio 8 de la noche En Niceto Club Voy a regalar ahora 4 entradas Para ver a Planeador Este viernes En Niceto Escucha bien 4 entradas Vos y 3 acompañantes Para ir a este viernes 8 de julio A las 8 de la noche En Niceto Aquí en Palermo A ver a Planeador La mejor banda Tributo a Soda Estéreo Y a Cerati ¿Cómo te ganas Las 4 entradas? Con un audio Relatando una historia Paranormal No es sorteo La historia Que nos dé más miedo Que entre ahora En un audio Al 11 27841073 Se lleva a las 4 entradas No va a ser un sorteo Y Iván Cano Va a escuchar Todas las historias Que lleguen ahora Y la historia Que según el criterio De más miedo Por el testimonio O por el relato Automáticamente Se lleva a 4 entradas Te va a escribir Iván por Whatsapp Y te pide los datos Para que el viernes Vayas a ver a Planeador Vos y 3 amigos Bien Pero lo que tenés que hacer Es ahora Grabar un audio De Whatsapp En silencio Para que no se escuche Ambiente De 2 minutos Como mínimo 2 minutos Relatando Tu experiencia paranormal El audio Que nos dé más miedo Se lleva a las 4 entradas Para Planeador Nos vamos a tomar Desde ahora Y hasta las 12 menos 10 De la noche Para elegir Y a las 12 menos cuarto Iván Cano Te va a escribir Si sos el ganador O la ganadora Y te dice Cómo haces Para este viernes Ir a ver a Planeador Así que ahora mismo Toma tu teléfono Abre el Whatsapp Búscanos En el Whatsapp paranormal Si no nos agendaste todavía 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Graba tu audio Tu relato paranormal La historia en audio Más potente Que más miedo nos dé Se lleva automáticamente 4 entradas Para ver a Planeador Este viernes En Niceto Largamos el concurso Ahora mismo Y lo cerramos En una hora Una hora Para mandar tu audio Con tu historia Yo les preguntaba Hace un ratito Desde donde nos escuchan Y en que horario Nos escuchan Y mucha gente Se prendió a la respuesta A ver que dicen Hola Héctor Acá te saluda Rodrigo Giselle De Lomas Estamos con Gael Y estoy escuchando Y escuchamos Desde que empieza Hasta que termina ¡Paranormo! Besos Gracias chicos Un abrazo Ya sé Héctor ¿Cómo andás? Bien loco Nosotros te escuchamos Nosotros te empezamos a escuchar A partir de las 9 y media Más o menos Que entramos a laburar Al centro de distribución De FBG Te vas a dar cuenta Electrodoméstico Bueno Sí Y Te escuchamos A las 12 de la noche Todo muy bueno Se les puede caer Un caloventor ¿No? Y para que para la radio ¿No? Gracias Jorgito Sí ¿Cómo estás Héctor? Bien Che Siempre te escucho Lástima que Trabajo de luna a viernes Salgo a las 12 y 20 De la noche Pero cuando puedo Voy en el auto Y te voy escuchando Hoy por ejemplo Salí 8 y 20 Así que Tuve mucho tiempo Para escucharte Bueno Saludos a A los pibes Frigoríficos Al Chakí También se les puede caer algo Saludos a vos también Muy buenas Che unas mortadelas De esos embutidos Sabes que bien que vendría Para hacer una picada Esto lo digo en serio Tenemos muchas ganas De comer una picada En la noche paranormal A ver quién nos puede mandar Los productos Para una buena picada Nos escucha mucha Fábrica de embutidos Dale El día que quieran A las 8 de la noche Nos traen acá a la radio A nombre de Héctor Rossi Una buena picadita Y con mucho gusto Yo propongo mi Instagram Para hacerle historias Para hacerle historias Agradeciendo la gentileza Muchas gracias ¿Qué más dicen? Héctor Sí Soy Luciano De Floresta Por lo general Te escucho Las 4 horas Pero bueno Hoy salí Un poquito más tarde Del trabajo Y recién Te empecé a escuchar Justo escuché Que Estabas haciendo La encuesta Y bueno Te estoy escuchando En el auto Yendo a mi casa Cuando llegue Te sigo escuchando allá Bien loco Buen provecho Para los que van a cenar ahora ¿Qué más? Hola Buenas noches Te escuchamos De 20 A 24 Con mi marido Bueno Muy bien Uno más Héctor querido Dos horas en el estudio Y dos horas en mi casa De celular En el estudio Directamente Vía web A la radio directo Y En el celo De mi casa Bueno Éxitos Dale Titán Muy bien Y uno más En un ratito En vivo Erika ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Cuento Esto nos pasó A mí Y a mi hermana Cuando éramos chicas Mi hermana tenía 8 años Y yo tenía 11 Estábamos las dos Solas En mi casa Porque mi mamá Se había ido a comprar Y ir a buscar A mis hermanas Mayores A la escuela Y estábamos las dos Y estábamos aburridas Y entonces quise hacer un chiste Agarré un grallón rojo Y le dije a mi hermana Que quería hacer un dibujo En la pared del living De mi casa Para asustarlos Para asustar a mi familia Bueno Nos mirábamos Nos mirábamos Y yo se había salido De una broma Y nunca nos animamos A decirle nada Bueno Mi mamá se puso A limpiar la pared Empezó a indagar Fijarse Preguntar a ver quién había entrado Quién había salido Y con mi hermana Nos seguíamos Callando ese secreto Bueno Llegó la hora del almuerzo Y mi mamá nos llama a comer Nos sentábamos todas Éramos tres hermanas Y yo Y mi mamá Estábamos comiendo Como siempre con mi hermana Más chica Terminamos de comer rápido Y nos fuimos al dormitorio Jugar Cuando yo me voy a sentar A mi cama Mi cama estaba toda llena de cruces O sea el mismo dibujo Que yo había hecho En la pared Estaba todo mi acolchado La pared El respaldo de mi cama Mis muñecas Mi almohada blanca Todo Se refería O sea a mí A mi hermana No le habían hecho nada Imagínate que empecé a gritar No sabés lo que fue Empecé a llorar Pero yo nunca le dije a mi mamá Sí mami fui yo Mi hermana Y yo hicimos esto Esta joda Para asustarla Y bueno Imagínate que eso Es algo que Nunca Nos vamos a olvidar Y después de eso Hoy con 45 años Me siguen pasando cosas Horribles A mi hermana no A mí A vos te persiguen Sí Sí Yo no sé Qué es lo que hice Con un simple chiste No sé No probaste ir a No probaste ir a Limpiarte Como se dice habitualmente Sí Fui Fui Pero No No hay caso Me han pasado muchas cosas Un montón Tengo para contarles Y Tengo dos hijas De 23 Y una de 19 Y ellas pasaron exactamente Las mismas cosas que yo Pero todo empezó A raíz De esa broma Que yo hice Cuando tenía 11 años Qué bárbaro Che Gracias por contarlo Erika No bueno Buenas noches Y siempre los escuchamos Con mi marido Te mando un beso grande Dale Un beso Chau chau Para hablar en vivo conmigo Puedes llamar ahora Al 4 535 4204 4535 4204 O escribí la palabra Vivo Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Vivo Al 11 27 84 1073 Eliana La Brujita Está en vivo Numeral de 20 24 Pop Radio Hola Inés Ya estoy lista Héctor Para la historia Silgar Avilia Javier Corigliano Los leo en Twitter Sergio Gago Numeral de 20 24 Pop Radio Lucy Gian Está también en vivo Antonio Maritú Numeral de 20 24 Pop Radio Eso en Twitter Hola Anto Buenas noches Héctor Corazoncito pone Numeral de 20 24 Pop Radio Jesús Paulino Sánchez También está Ev Fan May 89 Héctor Buenas noches Numeral de 20 24 Pop Radio Henry 2.0 Beverly De Las Tinieblas Héctor Con las mejores historias En la Pop Numeral de 20 24 Pop Radio Se suman en vivo También por ahí Elizabeth Miranda Héctor Gracias por estar ahí En vivo Numeral de 20 24 Pop Radio Chris Lux Saludos a todos Volví mis queridos Paranormales Que sepan disculpar Disculpen mi ausencia Numeral de 20 24 Pop Radio Pop Radio Faltan 5 minutos Para que sean las 11 De la noche En la Argentina Tanda y volvemos No se vayan Pop Radio Pop Radio 1015 El canal de YouTube De La Pop Cuando quieras Donde quieras La Pop En vivo Lo que más te gusta de La Pop Escúchalo todas las veces que quieras En Spotify Busca nuestra cuenta oficial Radio Pop 1115 Los podcasts más divertidos Contenidos exclusivos Y mucho más Dale play a La Pop En Spotify No te pierdas nada La Pop 115 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En La Pop 115 Quizá te sientas Identificada O identificado Tal vez Fuiste testigo De algo similar Porque sabemos Que esto Que te voy a contar Le pasó Y le pasa A varias personas Todo comenzó Con una publicación De una página web Que se llama Reddit Que atrajo La atención De miles De usuarios En esa plataforma Que terminaron De alguna manera Ayudando Se trata Del relato De un usuario Sobre una Misteriosa Fotografía Dijo Que la imagen Apareció En el celular De su madre Y cree Que está relacionada Con la muerte De su padre Este usuario Hizo un posteo Hizo un posteo El 2 de junio Hace muy poco Hay en esa web Que tiene una sección Que se llama Justamente Fantasmas En esa sección Hay mucha gente Que comparte Como lo hacemos acá A través de la noche Paranormal Hay en esa web También se comparte Contenido Vinculado A fenómenos Paranormales Mi papá Falleció En diciembre De 2020 Mi mamá Estaba revisando La galería De su teléfono Y se encontró Con esta foto Que fue sacada En abril De 2022 Ella no recuerda Haberla sacado En la imagen Hay una sombra A la izquierda Eso escribió El usuario Al respecto Opinó Que Esa figura Era igual O muy parecida A su padre Dijo Se ve exactamente Como se veía Mi papá Yo alcanzo A distinguir Su bigote Y además Lleva una gorra Que siempre usaba Aseguró ¿Qué otra cosa Dijo Este usuario Que compartió La foto? Les pidió Ayuda A los lectores Les pidió Si podían Mejorar La calidad De la foto Agregándole Más luz Más contraste Él no sabía Hacerlo Pero pidió Ayuda Hubo alguien Que decidió Colaborar Y aportó Una versión Editada De la imagen A la que acá Héctor Rossi Y todo El equipo De la noche Paranormal Pudo acceder Y se ve Con claridad Créanme Que se ve Con claridad La foto ¿Qué pusieron Los usuarios Después de que Esta foto Con el supuesto Padre muerto Del usuario Aparezca Ahí Bueno Se vea Mejor Con más claridad Los usuarios Empezaron a agregar Yo veo Una camisa roja Una visera O gorra azul De béisbol Un gran bigote Tupido Y ojos oscuros Dijo Un usuario Parece un hombre Con una barba Y gorra de béisbol Muchas sombras Y grandes ojos Esto podría ser legítimo Acotó Otra persona Alguien le preguntó ¿Reconoces la habitación En donde fue sacada La foto? Sí La habitación Es el dormitorio De mis padres Así que Eso También Lo hace Más interesante Contestó Esta persona Que de casualidad Revisando el celular Con su madre Vio Que había una foto De este año De hace muy poco Una foto Que nadie había sacado En la que aparece Alguien muy parecido Al padre Que falleció Hace dos años ¿Cómo podría aparecer Una persona fallecida Hace dos años En una foto Sacada Hace apenas Unos meses? ¿Quién es la persona Que salió En esa foto? ¿Puede una persona Fallecida? Elegir La fotografía Como un medio Para manifestarse? Contanos tu historia Mándanos tu opinión 11-2784-1073 Arroba Pop Radio 101-5 Estás escuchando A Héctor Rossi Quédate en la noche Paranormal Quédate en la pop 101-5 Son historias Verdaderas Contadas por sus Protagonistas Hola La pop Buenas noches Soy Javi Lanú Poroto Gracias por pasar Mis historias Y esto pasó En 1990 Acá en la esquina De mi casa Donde estaba la plaza Estábamos Estábamos jugando A la pelota Con todos los pibitos De repente En la esquina Aparece un montón De gente Todo gritando Y nosotros pensamos Que se estaban peleando Porque eran más o menos Como 50 personas Por la calle Y todos gritaban Y agarré Y me dijimos Vamos a ver Vamos a ver Y fuimos todos Corriendo a ver Y cuando nos acercamos Nadie estaba peleando Todos miraban para el cielo Cuando levantó la mirada A la altura de los cables Del palo de luz Aunque no me lo crean Estaba Papá Noel Era un muñequito De dibujito animado Flotando en el aire Y toda la gente Gritándole Le decía Alguno de acá Atrás de mi casa Decía Tira un regalo Papá Noel Tira un regalo Estaban todos mis amigos Y agarré Y la cosa Ese trineo Tenía 6 renos Chiquititos Y el hombre Era un gordito Un enanito Todo de rojo Y tenía una bolsa Bolsa de regalo Roja chiquitita Atrás Y abajo del trineo Tiraban brillitos De lucecitas De colores Como estrellitas Hacía Y el hombre Se reía Así Se reía Como Papá Noel Y de repente Estaba flotando Se quedó flotando En el aire Y todos le gritaban De abajo Y de repente Agarró Y hizo Y fue Pero re fuerte Y la única gente Que lo corrió Era lo que tenía En moto Porque los que estaban Caminando No pudieron Porque cruzaba Por el medio De las casas Y se fue Para el lado Cota Bueno Muchas gracias Que tengan Buenas noches Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Hola a todos los oyentes Saludos Te habla Nico Gracias a ti Bueno Les comento Más o menos Cómo fue Lo que soñé Con mi abuela Ella falleció Hace unos Cuatro años Más o menos En una de las ocasiones Soñé que fui a la casa De ella Y estaba en silencio Totalmente callada Y me miraba Y de la nada Me dice ¿Cuándo vas a venir A visitarme? Bueno Al otro día Me desperté No fue nada raro Lo comenté ahí Con mi mamá Con algunos amigos Soñé con mi abuela Y no fui a visitarla Al cementerio No da que Tres semanas después Más o menos O un mes Vuelvo a soñar Que yo estaba En la casa de un amigo Y miro por la ventana De la casa de él Y había un ataúd En el medio De la calle Y yo me acerqué Al ataúd Bajo la escalera Me acerco al ataúd Miro Y estaba mi abuela Como el día que falleció Y a medida que me iba acercando yo Veo que ella se levanta Se sienta en el ataúd Me mira Y me dice ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Me dice Y se le empieza a deformar la cara Como Bueno Como un muerto Se le empieza a notar los huesos de la cara La piel se le va haciendo cada vez más gris 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 Y me vuelve a mirar Fijo Y me dice ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Me dice Te puedo asegurar que ese día me desperté Pero estaba todo transpirado Fue Fue algo horrible Creo que a los dos días Después de cuando estuve pensando mucho Fui a visitarla Al cementerio Le dije Abuela Por favor No me vengas a visitar más Le digo Si vas a aparecer en mi sueño de esa manera No vengas más Le digo Que anda Descansa en paz vos Y estés donde estés No aparezcas Si pensás aparecer de esa manera Le digo Así que bueno Eso fue lo más raro que me pasó con mi abuela Después de ese día Soñé una cosa más Que me pidió Unas piedras Que le había traído a mi mamá Y a ella no Y me dijo Y a mí no me regalaste nada Todavía sigo teniendo la piedra en el auto Que la traje de misiones De las minas de Wanda Así que en cualquier momento Se le voy a llevar De que me vuelva a aparecer Bueno Muy buenas historias 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor Buenas noches equipo Mi nombre es Ariel Y le quería comentar Lo que me sucedió Yo he trabajado en seguridad En el edificio de superintendencia Es el seguro de la nación Una guardia de 12 horas 19 07 Y éramos dos en ese edificio Una compañera Yo estaba recorriendo Una parte de la planta baja del edificio Escucho un grito Pero así Así feo De mi compañera De estremecedor Y voy Y la encuentro a ella pálida Que ya estaba en la parte De la entrada del edificio Y llorando Me dice que había una persona Que le había estirado el pelo Lo podía hacer Porque nosotros Los únicos dos Nomás que estamos en todo el edificio Ya a las 9 de la noche Ya se iban todos los administrativos Y quedaba el edificio cerrado Estábamos nosotros dos nomás Tuve que llamar al supervisor El supervisor vino Tuvieron que llevar a su casa Porque estaba muy mal Me traen a otra persona A reemplazo de ella Cuando se fue en recorrida Este vigilador Observa que en la parte Del cuarto piso Del edificio Estaban todas las luces prendidas Cosa que nosotros Una hora o dos horas antes Con mi compañera Habíamos apagado todas las luces Viene el supervisor de Rondín Y ve que estaban las luces prendidas Y vino y nos llaman la atención Tienen que estar las luces apagadas Entonces el supervisor No hace un comentario Es a cuarto piso Siempre se prendían las luces solas Y que pasaban cosas raras Por ejemplo Como que la limpieza Entraban y Escuchaban el grito Que le decían No, deja eso No lo dejen entrar No podían abrir la puerta Así que esa fue mi experiencia Así paranormal Así que les mando un saludo Hace años que te sigo Héctor Lo escucho Acá en la papelera Acá en Bernal Te siguen todos los operarios Las noches están ahí prendidos Con sus auriculares Escuchándote Les mando saludos también A mis otros compañeros Que están en otro servicio A Lucas Ibarra Que también te escucha Así que les mando un abrazo a todos Saludos Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Manuel Soy de la ciudad de Blavarría Esta historia que te voy a contar Le pasó a mi viejo Era un invierno Debe haber sido Junio Julio Del año 97 Él estaba volviendo Había ido a La Prida Una ciudad que está A 130 kilómetros De acá de Olavarría Y dice que en la mitad Del camino Se le apareció Una luz Del cielo Agarró Dice No capaz que estoy Estoy flayando Dice que hizo Unos 5 o 10 kilómetros Y otra vez Una luz En el cielo Bajó Y se le puso A la altura De la vista De él Iba manejando El auto Y agarró Y paró Y atrás de él Iba un conocido De mi viejo De acá de la ciudad Y le preguntó Dice ¿Qué te pasa? Dice No, mirá Dice Acabo de ver Una luz Dice Fijate Dice Andá vos adelante Y adelante Mío Dice Fijate a ver Qué pasa Habrán hecho Unos Otros Entre 10 y 20 kilómetros Más Y otra vez Les volvió A aparecer Esa luz Pararon los dos Y bueno Ahí empezaron A comentar Y ese fue Un fenómeno OVNI Que tuvo mi viejo La radio Está muy buena Gracias Héctor La vida Al aire Según Héctor Rosy Esta es La historia Real de El Marcelina De Ciriza Archivo Desclasificado En 2003 Por decreto Fueron reemplazados Los nombres De las calles Del puerto Marplatense Por el de Barcos Pesqueros Hundidos ¿A qué se debió Esto? Viajemos en reversa Por el tiempo A la década De los 90 Y luego Retomemos Los documentos Desclasificados En 1999 Se perdió El San Antonio 2 Con 7 Tripulantes En 1998 Por una Sudestada El Pescamar 1 De 27 Metros Encayó En plena Playa Bristol Sin Víctimas Fatales En 1997 Desapareció En alta Mar El Altair Con 9 Tripulantes En 1996 Pasó lo mismo Con el pesquero Don Tomás Roldán Y sus 4 Tripulantes Y en 1995 El Mariluz 2 Con 6 Pescadores A bordo No apareció Nunca Más Pero el mayor Misterio Lo aborda Valga La paradoja Un barco Sin tripulantes Ni pasajeros A comienzos De la década Que cerraba El siglo XX En la madrugada Del jueves 20 De junio De 1991 La cola De un huracán Azotó Y devastó A Mar del Plata Causando Valiosos Destrozos Y una catástrofe Lamentable Con carteles Destruidos Vidrios Rotos Voladuras De techos Árboles Derribados Y casas Precarias Derrumbadas Aunque Lo más Trágico De aquella Terrible Tempestad Fueron Las decenas De heridos Y los cuatro Fallecidos Esa noche Casi nadie Salió De su casa La ciudad Era una boca De lobos Por los vientos Rugientes Y las calles A oscuras Por los apagones Sin embargo Algo muy extraño Sucedió Ese día En el puerto Amarrado Desde hacía 11 años Porque se Encontraba Interdicto Por la justicia Tras la quiebra De la firma Propietaria Sacetru Sociedad Anónima Era de 87 metros De eslora De largo Y 13 de manga Ancho Por lo que puede Darse una imagen De su tamaño En 1960 Fue botado En el astillero Y bautizado Marcelina de Siriza Dicho astillero Está ubicado A unos cientos De metros De la desembocadura Del río Cadagua En la ría De Bilbao Y a 5 kilómetros Del golfo De Vizcaya Esto es importante Porque 4 kilómetros Río arriba Del Cadagua Hay un puente Especial Para esta historia En su esplendor Navegó Por los mares Del mundo Pero Desde su amarre Judicial Fue saqueado Impiadosamente Aunque todavía Permanecía a flote Oficial Y misteriosamente No se supo nunca Como aquella noche Del temporal Cortó sus amarras Saúl Ángel El sereno Del barco De 60 años Saltó Del barco Como pudo Silencioso Y cubierto De oscuridad El Marcelina De Siriza Salió Del espigón 7 Lento Pero firme Del puerto De Mar del Plata Donde estaba El cementerio De buques De la escollera Sur Y había sido Confinado Arriesgado Aún para pilotos Avesados El barco Empezó a navegar Sin timón Sin máquinas Y sin tripulación De alguna manera Atravesó La boca de salida Sin mayores problemas Entre las escolleras Norte y Sur Apenas rozó La punta rocosa De la norte Y salió Al mar Embravecido Sin capitán Ni marinos Navegó en silencio Ocho millas náuticas Unos 15 kilómetros Frente a casi Toda la costa De Mar del Plata Desde el sur Hacia el norte Quienes esa noche Se aventuraron a salir Fueron asombrosos Testigos De su navegación Solitaria Uno de los pocos Pobladores Que circulaban Aquella terrorífica noche Conduciendo por la costa Advirtió Su fantasmagórica Presencia En su viaje Hacia el norte Declamaría Ante la justicia Argentina Luego Que vio una luz En su interior Pero no el reflejo De alguna luz De la ciudad En alguno De sus ojos De güey Sino que parecía Más la luz De una vela O de una linterna De aquel entonces Esas De luz amarillenta Y pilas enormes Nunca vio Ni supo Quién podría Haber transportado Aquella luz El Marcelina De Sirisa Continuó Con su lento Navegar Aquella tormentosa Noche marplatense Hacia su destino Final Nunca se supo Hasta hoy Quién transportaría En medio De aquel Tremendo temporal Una vela Encendida En un barco Sin capitán Algunos Creyeron Ver luces Y personas En la cubierta Del barco Que enfrentaba Con decisión La furia De la tormenta Otro testigo Afirmó Haber escuchado El aullido Lastimoso De un perro Y dijo sentir Un profundo Y escalofriante Miedo Que le puso La piel De gallina Un vecino De la zona A la mañana Del otro día Se acercó Con una lancha Y rescató Al único tripulante Vivo Del barco Fantasma Un pequeño Perro Llamado Tuque Lo más importante ¿Cómo se soltó Para cien metros De la costa? De la costa Con sus secretos Historias de barcos De la costa 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 Del río De la costa De la costa De la costa De la costa Del mundo En alguno De los barcos Que hiciera Su astillero Haciendo hundir A todo aquel navegante Con el que se cruzase El error Sin embargo Puede cometerse fácil Frente al diablo Ya que este No realiza pactos Sino que se cobra Las almas Haciendo creer Que hay alguna oportunidad En 1980 Cerró el astillero Y los barcos Comenzaron a sufrir Desperfectos Problemas judiciales O desapariciones Ese mismo año Es cuando queda Interdicto Y se incendia El Marcelina de Siriza Que para 1991 Es el último barco Que aún flotaba Pero amarrado E inutilizado El mal demoníaco A través de aquel huracán Llevó al barco Fuera del puerto Para destruirlo Suavemente Con las olas Del mar Y el tiempo Que siempre Está de su lado Se infiere En los documentos Eclesiásticos Que el destino Del espíritu De Juan de Abrú Está condenado Al infierno Pasaron 29 años Desde que aquel barco Encalló Frente a las costas Marplatenses El tiempo es sabio Y el diablo viejo Dios Lucha contra él Y el campo De batalla Es el corazón Son del hombre El orgullo Engendra la necesidad La necesidad Crea los pícaros Los pícaros Acaban en la horca Y quien gana Es el diablo Bien lo saben Juan de Abrú Y el Marcelina De Sirisa Esta historia Es real Me llamo Silvia Vivo en Pilar He tenido Un par de experiencias Pero tal vez La que más me marcó Aparte de ser La más reciente Fue hace cuatro meses atrás Mi papá Estaba internado Había sido internado De urgencia Estaba grave Pero se estaba recuperando Y estaba en una sala intermedia Yo me quedaba en la noche A cuidarlo Y una de las noches La puerta se abre Lo cual me pareció muy raro Porque yo la trababa Para que no se escuchara el ruido Se abre suavemente Y en realidad no entra nadie Yo me despierto Cuando se abre la puerta Y mi papá que estaba durmiendo Me dice Silvi ¿Quién entró? No nadie papi Seguí durmiendo A partir de ese momento Mi papá Empezó a hablar dormido Torcía la cabeza Siempre para el mismo lado Y se dirigía A alguien que supuestamente Estaba parado Yo sentía una presencia Pero no pude ver Absolutamente nada Mi papá balbuceaba mucho Pero lo que pude escuchar En más de una oportunidad Era que le decía Sí, está bien Vamos, vamos Pero mi papá Estaba mejorando Yo le conté a mi mamá No le quise contar a mi hermana Porque la noche siguiente Era ella la que debía Quedarse Y no quería sugestionarla Cuando ella se queda Al otro día Voy a relevarla Y le digo ¿Cómo pasaste la noche? Me dice De terror Pero no porque papá Estuviera mal Sino que se pasó Hablando toda la noche Te juro Silvia Que sentía Que había alguien parado ahí Y papá le decía Sí, estoy de acuerdo Me parece genial Vamos, vamos Cuando él se despertaba Le preguntábamos Papi ¿Con quién estabas hablando? Con nadie Y a los poquitos días Mi papá volvió a recaer Y terminó falleciendo Con mi hermana Tuvimos la misma sensación Que fue alguien Que lo fue a buscar Y que él estaba De acuerdo en irse Así que En cierta forma Es una linda experiencia Porque nos da Un consuelo De pensar Que hay algo más allá Y que él ahora Está en un lugar mejor Y que puede ser feliz En otro plano Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Y quiero describir Una historia Que me pasó Cuando llegamos De una fiesta Con mi señora Tarde Tipo dos de la mañana Bueno Ya acostados Buscamos el control Control remoto De la tele Dimos vuelta La pieza Buscamos Por todos lados Incluso estaba Sinfrazada De la verano Bueno Ya cansados De buscar El control remoto Ya resignados A dormir Sin mirar tele Me acuesto Yo primero Cuando bajo El brazo Para acostarnos En la cama Estaba el control Remoto Abajo de mi brazo Es increíble Pero Me pasó eso Yo no creo En esas cosas Pero Fue increíble Una más Tuve que Trabajar casi 24 horas Así que en un momento Llegué a A irme a recostar Al sector de vestuarios Donde Había unos bancos de madera Y bueno Me recosté ahí En el mismo sueño Me veía Yo que estaba durmiendo En ese lugar Y de repente Siento como que Me comenzaba a ahogar Y no podía despertarme Hacía fuerza Para despertarme En un momento Abro los ojos Y miro hacia arriba Como estaba Boca arriba Durmiendo Y veo que La causa Esa de la asfixia De no poder respirar Era una vieja Un pelo blanco Muy fea Que Me miraba así Hacia abajo Y tenía Las dos manos Apretándome el cuello Nada Hacía fuerza Fuerza Mucha fuerza Para despertarme Pero bueno Logré ahí despertarme Y ya No apareció No estaba más Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Mirá Mi vieja Paseció de cáncer En los huesos Tenía metástasis ósea Y la verdad Que la doctora Me dijo Mirá Lo que aguante Su cuerpo Falleció un sábado 3 de mayo De 2014 Y el miércoles previo Mi vieja se levantó Anduvo re bien Imagínate que le daban Morfina Para Por los dolores Ya estaba En el último paso O sea Era esperar que Que Fallezca El miércoles ese Ella se incorporó Se levantó Pidió Pidió helado Comió Sándwiches de hormiga Todo lo que a ella le gustaba Jueves Estuvo más o menos Media dormida Viernes también Y el sábado Paseció Así que En mi caso Este sería La mejoría De la muerte Hay más historias Hola chicos Soy Juliá Ezeiza Bueno les cuento Hace dos años atrás Fuimos de vacaciones O Uruguay Con mi novio A la casa De un pariente De él Fuimos cuatro Nosotros dos Y dos amigas Esa misma noche Que llegamos La chica dueña De la casa Donde se nos hospedamos No estaba Se fue O sea Que quedamos Otros cuatro Y estábamos En el comedor Que está separado De la cocina Y comiendo Que yo riendo Mirando tele Y escuchamos Un ruido de llave La llave Cuando la apoyan Arriba de un vidrio Y en la cocina Hay una mesa Que es de vidrio Así que Nos quedamos Mirando entre los cuatro A ver que había pasado Nos levantamos Y cuando fuimos A la cocina La llave estaba colgada No había nada Arriba de una mesa Pero los cuatro Escuchamos el ruido De la llave Arriba de una mesa Así que nos quedamos Pensando Qué fue lo que pasó Y de dónde salió Ese ruido Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Mirá En el cementerio De Santa Fe También se escucha En ruido ¿Entendés? Y banda de gente Que hay un barrio Al lado Dijeron que Vieron un par de personas Siempre salir Y entrar al cementerio Por la parte de atrás Que hay un río Que se llama El río Salado Que siempre entra Y sale gente Por ese lado ¿Entendés? Toda de negro De blanco ¿Entendés? Y que se escucha Ruido de cadena ¿Entendés? Que lloran bebés Todo eso Nunca pudieron Nunca duraron Los que cuidan ahí Los de seguridad ¿Entendés? Porque No aguantan la presión ¿Entendés? Y a los nichos No se puede entrar De noche Dice que no pueden entrar Por los ruidos Y porque le tiran las cosas Flores Vasijas Todo eso le tiran Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Mira mi historia Es algo complicada Yo desde que Soy chico Desde que tengo memoria Hasta los 18 años Todos los días Me dejaba con alguien Que me hablaba al oído En otro idioma Que no entendía Un día Por esas cosas Que era la vida Conozco a un chico En un club Y la mamá Era parapsicóloga Y me dijo Que yo tenía Una entidad Un FDI Pregado a mí Que había pasado Cuando yo tenía Tres meses Me dijo Preguntale a tu mamá Que pasó Cuando tenía Tres meses Fui Obvio Le pregunté A mi vieja Mi vieja se puso blanca Y me dijo Que habían jugado Al juego En la copa En mi casa Y que habían Pedido una señal Y cuando Pedían la señal Se cayó Una parla Panchada Al piso Se quedó aquí Estaba dos segundos Y salió Despedida Y tío A la puerta De la habitación Donde yo estaba Durmiendo la cuna Tus historias En el aire Bueno Esto me pasó Ya hace Cuando mis hermanas Mi hermana eran chicas Debe ser Seis años Bueno Estaba lloviendo Con todo Yo en ese entonces Tenía el baño En el fondo Era un tramo corto Igual Donde estaba el techo Al baño En el fondo Está el baño Y atrás Hay un espacio más Que era de otro baño Yo salgo del baño Llego hasta el techo Y Escucho la voz De mi hermana De mi hermana La más chica Que me llamaba Del fondo Y yo medio Entre risa Le digo Melani ¿Qué haces ahí En el fondo? Vení para acá Y me llamaba Y me decía Vení Y llovía con todo Y Yo no me animaba Y no sé Como algo que me decía Que no vaya Entonces Me voy a la pieza A mi pieza Y Le pregunto a mi hermana A la otra Si estaba Melani acá En mi pieza Me dice que sí Y toco la cama Porque eran esas camas Cuchetas Toco la cama Y ya estaba durmiendo Así que hasta el día de hoy No sé qué fue eso Dame una más Mi abuelo Yo tengo 24 años Más o menos Aproximadamente Es 10 años atrás Mi abuelo Se fue a vivir a casa Por problemas de salud Y cuando nos sentábamos A comer Al mediodía Él nos contaba A mí Y a toda mi familia Que de noche A su cuarto Entraba un hombre Que tenía un sombrero Que no le veía la cara Que se quedaba parado Al lado de su cama Y que le estiraba la mano Como para saludarlo Cuando mi abuelo Le quería dar la mano Dice que el hombre Se la sacaba Y se iba caminando Por el pasillo Mi abuelo En los meses Se suicidó En el fondo de casa Se colgó De un árbol de tártago Nada Lo quería contar Porque Es verdad No es un No lo estoy inventando Ni nada Es algo Posta Lo que pasó Subió el volumen Porque hay más historias Buenas noches Bueno mi historia Sucedió en la provincia De Tucumán En la localidad De Tafi Viejo En el barrio De Villa Mariano Moreno En el año En el año 1997 Resulta que Teníamos un amigo Que era muy allegado A la familia Yo en ese tiempo Era chico Tenía 10 años 11 Y este muchacho Era un poco mayor Era un poco mayor Era más o menos 20 Era amigo de mi hermano Que tenía casi La misma edad Resulta que Este muchacho Tenía problemas Con todo el mundo Por una novia Que tenía Tenía problemas Con mucha gente Entonces Un día El muchacho Desaparece ¿No? Salió las noticias Y todo Lo anduvieron buscando Por un montón de lugares Entonces Un día Una noche ¿Va? Tipo 10 de la noche Para un verano Entro a mi casa ¿Sí? Y teníamos un pasillo Que daba para el fondo Y justo al final Del pasillo En el medio Del patio Del fondo Teníamos un árbol De higuera Una higuera gigante De grande Entonces cuando Entro a mi casa Voy en dirección Al fondo Y veo justo Abajo de la higuera Una persona Toda blanco Una persona Toda vestida de blanco Entonces me asusté Porque lo vi justo Parado debajo De la higuera Era una silueta blanca Parada debajo De la higuera Entonces me asusté mucho Y Empecé a los gritos Llamando a la mierda Mi viejo Mi viejo Vino corriendo Lo vio Entonces cuando lo vio Mi papá Tenía una escopeta Le gustaba mucho cazar Agarró la escopeta Con sus cartuchos Y salió corriendo Para el fondo De casa Cuando llegó Al fondo No había nadie No había nada Nosotros teníamos Todo el fondo cerrado Todo el fondo tapeado No había nada Y La cuestión La cuestión es que nunca Vio a nadie Quedó ahí Al otro día A la mañana temprano Nos enteramos Que a este muchacho Que era amigo nuestro Lo habían matado Lo habían asesinado Bueno Lo habían matado Con un estornillador Y bueno Una piedra Lo habían Roto toda la cara Salen las noticias En todos lados Pero bueno Fue algo que pasó En casa Y Quedó la sugestión Ya de por vida Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Diego Bueno Quería comentarles Lo que me pasó Una noche Yo trabajaba Hace un par de años En La estación De Subte La estación San Martín De la línea C Y bueno Era custodio De los talleres Donde están las formaciones A la noche Que Que descansan ahí Y bueno Una noche Como todas Revisando Tipo 2 de la mañana Revisando las formaciones Que No estén pintadas Que grafitadas Porque generalmente Los grafitis Los chicos Gente se metía Para pintar las formaciones Bueno Como todos ya sabemos Y bueno Una noche Revisando Tipo 2 de la mañana Vio como que Una sombra Como una persona A más o menos 200 300 metros Estaba caminando Sobre Las vías del tren Bueno Al acercarme Me pareció ver la vista Al acercarme Más cerca Yendo para ese lugar Veo Que la persona Sigue caminando Por las vías Lo cual Eso ya tenía 100 metros más Y ya no había más salida Hacia ningún lado Ya terminaba el túnel Y bueno Cuando me voy acercando A una distancia Más o menos De 10 metros Se observa Que era una persona Vestida de negra Todo de negro Con una capucha Y se veía de espalda Caminando Sola Y bueno Me voy acercando A medida que me voy acercando Le digo que se detenga Le digo que se quede quieta Que se detenga Y la persona esta Seguía caminando Seguía caminando No me daba pelota Seguía caminando Yo me voy acercando más A una distancia Ya de 5 metros Ya casi llegando A la persona Terminando Ya no había salida Por así en ningún lado Cuando me estoy acercando La persona esta Desaparece En medio de la pared Es como que se sigue De largo Y se mete dentro De la pared Te juro que A partir de ahí No sabía que hacer Agarré Mi media vuelta Así como mi media vuelta Salí corriendo Y nunca más Pisé la estación esa Llamé al encargado Y le dije Que me cambien de lugar Así que bueno Quiero contarles Esto que me pasó En carne propia Y felicitarlos Por el programa En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Los escucho acá De El distrito De Malvinas Argentinas Bueno Mi historia es Una vez venía De trabajar Y como siempre Llegaba tarde Para tomar El último colectivo Que me dejaba En mi casa Llegaba tipo Dos y media Una Y me tomaba En revís Siempre para venir Hasta mi casa Ese día No había No había remis Estaba con bastante Demora Y la verdad No veía la hora De llegar Y yo para llegar A mi casa Tenía que Caminar por Enfrente De un cementerio Y son como Cuatro Cinco cuadras Largas El cementerio Y Bueno Por Miedoso Por cagón Caminaba de la mano De enfrente Del cementerio Y bueno Empecé a caminar Hice creo que Una cuadra Y de la mano De enfrente Veo que venía Una chica Bastante Va por lo que Se veía Bien vestida Bonita El tema Es que Bueno Seguí Con el celular Escuchando la radio Mientras caminaba Y de repente Miro así Enfrente Como más o menos Calcule cuando la chica Iba a estar Enfrente mío Y miro así Para el frente Y no estaba Y yo así Como en un momento Así rápido Pregunté Que pasó En que momento Y cuando miro Para enfrente Enfrente mío Levanto la cabeza Me pasa por enfrente Y me traspasa el cuerpo Me quedé duro Helado No sabía que hacer No quise mirar atrás No quise hacer nada Lo único que hice Fue caminar Que casi caminar Era un trote Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Te quería contar Algo que me pasó ayer Yo trabajo En un mercado No conocido Que todo el mundo Lo conoce Ayer Uno de los muchachos De seguridad Estaba bajando Los changos De la playa De estacionamiento Y entre todo eso Tuve una discusión Con una señora Bueno la discusión No pasó a mayor Pero después Este muchacho Vuelve al puesto De seguridad Y se le acerca A la misma señora Y lo empieza a señalar En forma de cuernos Y hablándole En guaraní Gritándole No pareció nada raro Nada más que Como un insulto Pero después Este muchacho Se empezó a descomponer De la nada De estar cagándose De risa Pasó a descomponerse Se empezó a poner Pálido Se empezó a doblar Todo Los músculos Le empezaron a doler Se lo tuvieron que llevar En ambulancia Y ahora está internado Escupe sangre No sé si es un gualicho Una brujería Algo Pero es totalmente Rarísimo Nunca vi que Pasara algo tan rápido La vida al aire Según Héctor Rossi Un nicho Un nicho Es una concavidad Que se emplea Para colocar algo Puede tratarse De una abertura En un muro Para depositar Un jarrón Una estatua U otro elemento Decorativo También Se trata De la concavidad Formada Para colocar Los féretros En un cementerio Si usted Tiene un familiar Enterrado En un nicho Tenga en cuenta Que el derecho De enterramiento Tiene fecha De caducidad Al pasar Diez años Desde que el cuerpo Se introduce En la cavidad Los familiares Tienen que renovar El pago Si quieren seguir Utilizando el espacio Sin embargo La gran mayoría De personas Deja pasar Este plazo Sin reclamar Los restos Del fallecido En unos casos Para ahorrarse El pago De una nueva concesión Pero también Porque la familia Se olvida O por los cambios Culturales Respecto a la muerte Puede imaginar Alguien algo Más tétrico Que el trabajo En un cementerio Por la noche Basta recordar La célebre película Cementerio De animales Basada en el libro De Stephen King Aún hoy Provoca miedo Está claro Que se trata De un lugar Cubierto de misterio Y turbación Esta es la historia De José Policía Y ex sereno Y cuidador Del cementerio Por cuestiones legales Nos reservamos La ciudad Donde ocurrió Todo Contada En primera persona Viví muchas cosas En el cementerio Sobre todo De noche Voy a contarles Algunos de los sucesos Más escalofriantes De los que me tocó Ser testigo Teníamos un perro El gringo Un viejo Ovejero alemán Que había entrado Al cementerio Y se había quedado Otros decían Que era el perro De algún difunto Lo cierto Es que era Muy guardián Una noche De luna llena El gringo Empezó a ladrar Traté de alumbrar Con la linterna Pero la luz No llegaba Se veían perfectas Las lápides Y las cruces De las tumbas Pero el gringo Ladraba a algo más Lo primero que escuché Fueron llantos de bebé Muchos Muchos bebés llorando Incluso el sonido Venía de distintas direcciones Como si hubiera Seis o siete bebés Llorando Desparramados Por el cementerio Me llené de valor Y me metí a caminar Con una linterna Y el arma Cargada por las dudas Mientras caminaba Por las tumbas Sentía un frío Que me hacía doler Los dedos Además de sentir Como en varias oportunidades Me rozaban Las piernas Como si finos dedos Quisieran pellizcarme Tenía bien en claro Que no había Que detenerse En el cementerio Hay una parte nueva Otra más antigua Y una que es parte De los nichos El gringo El ovejero Corría hasta la parte De los nichos Ladraba y volvía Al lado mío Como avisándome Que había algo ahí Cuando pasé Por la parte histórica Del cementerio Los sonidos Se fueron Pero empecé A ver una luz Que titilaba Imagínense Como si alguien Estuviera sacando fotos Con flash En el medio De un pasillo Donde hay nichos De principios De 1900 Y que no tiene Energía eléctrica Es un lugar Donde no hay luz Me acerqué A ver qué era Porque a veces Se metían a robar Llegué a un rincón El noroeste Del cementerio Un habitáculo Sin techo Muchos van a dormir ahí Y me encontré Con un cajón De entierro De bebé Abierto El perro Lo empezó A oler desesperado Y le grunía Le grunía Al pequeño ataúd Otra de las noches Ya en pleno invierno Se largó a llover Ruelos y relámpagos Iluminaban todo el camposanto Con cada explosión eléctrica De pronto Se cortó la energía Tomé el arma y la linterna Y me dirigí Para el fondo del cementerio Donde estaban las llaves Y los tapones Para ver si el desperfecto Era solo del cementerio O de todo el barrio Cuando pasé por el sector De los nichos El gringo El perro que venía Al lado mío Inexplicablemente salió Corriendo hasta perderse En la oscuridad De los pasillos De la galería Donde estaban Los tres pisos De nichos de mármol Donde estaban depositados Los cuerpos sin vida De alrededor De tres mil personas Les confieso Que ese lugar Nunca me gustó Es más No me daba miedo Caminar entre las tumbas Pero sí me generaba Dolor en el pecho Y palpitaciones Entrar a los nichos Estar atrapado Entre cuerpos muertos Me hacía mal Incluso el olor Mezcla de flores muertas Y carne podrida Me descomponía Llamé al gringo Varias veces Gringo Gringo Nada Era como si se lo hubieran Llevado Me decidí Y entre Llevaba mi linterna El arma Y un handy Que en realidad Solo lo tenía Para aparentar Que había alguien Más de seguridad En el cementerio Pero el turno Pero el turno noche Lo hacía yo solo Empecé a caminar Entre los pasillos Y lo primero Que escuché fue José Mi nombre Alguien me llamaba Por mi nombre Giré y alumbré Y detrás mío A la entrada del pasillo Había una mujer parada Con la mortaja puesta Pelo canoso Y la boca abierta Me quedé paralizado Y empecé a correr Subiendo las escaleras Y pasando al primer piso Mientras caminaba Alumbrando atrás y adelante Pude observar Como de algunos nichos Una sustancia negra Y espesa Caía por los costados Líquido cadavérico El fluido de los muertos La humedad O no sé qué Pero me dio mucho asco Solo tallos Y flores marchitas Eran los nichos Abandonados Los muertos más viejos Los que descansaban ahí Cuando de pronto Una pelota de goma naranja Bajó las escaleras Y empezó a rebotar Cuando alumbré Pude ver un nene De apenas tres años Sentado contra el mármol De un nicho Agarró la pelota Y se puso a llorar Le juro que lo vi Y lo escuché Seguí corriendo Llamando al gringo Cuando subía Al segundo piso De nichos Y vi algo aterrador El perro El gringo Estaba parado En dos patas Como tratando De zafarse De algo invisible Que lo tenía levantado Señalando nichos No tuve valor Pegué la vuelta Y salí corriendo Y salí corriendo de ahí Esa misma mañana Esperé a mi supervisor Y renuncié Cuando conté esta historia Me relataron lo más aterrador Me dijeron que es común Ver a esas entidades En los nichos más viejos Que pasa en este cementerio Y en todos los cementerios Del mundo Que son almas en pena Que quedaron atrapadas Porque murieron en el cementerio ¿Murieron en el cementerio? Pregunté ¿Cómo es eso? Y me contaron lo más macabro Lo más macabro Que escuché en mi vida Que en los nichos más antiguos Donde hay cadáveres De gente que murió Antes de 1910 Han dejado de abrir Los féretros Porque descubrieron Que uno de cada tres cuerpos Pertenece a personas Que fueron enterrados O depositados vivos En el nicho Catalepsia Esa extraña capacidad Del cuerpo De aparentar la muerte Encontraron cajones rasgados Caras desencajadas Y cientos de personas Que murieron asfixiadas En su nicho Pero eso no dejó de ocurrir En República Dominicana Hace seis años Niurka Berenice Guzmán Reyes De 23 años Fue enterrada viva ¿Pero qué hacían esas entidades ahí? Son las almas en pena De esas personas Que murieron en sus nichos Son muertos Que quedaron atrapados Y quieren que cremen sus restos Para así Poder elevarse en paz Son muertos Que fueron olvidados Por sus familiares Son muertos Que quedaron presos En sus nichos En sus nichos Desarrollo Muy buenos programas Llegamos hasta las 12 Ahora te felicito Muy buenos programas Saludos a todos Gracias a los Cristos Llegamos hasta el final Con Adán Fabio ¿Cómo tiene que ser querido? Hola Héctor Hola Soy Jorge de San Justo Llegamos hasta las 12 Paranormal Vamos a hablar con todo lo que sea paranormal Pan, 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 pan Dale, 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 dale Paranormal Llegamos a Martín Fierro Y al mes que viene Este año Este año Este año tiene que ser Este año tiene que ser Gracias por acompañarnos Que llegó a las 12 de la noche con nosotros Mandame un mensaje Héctor Yo llegué a las 12 de la noche con vos Buenas noches Héctor Acá está mi hijo se sepa Hola Charly Cagándome de frío Pero aguantando Y escuchando la paranormal Como tiene que ser loquillo Dale Héctor Dale Guachín Dale Guachín Buenas noches Héctor Roxy Hola Un saludo Héctor Mucho éxito en el programa Saludo Hola Héctor Hola ¿Qué tal? Grosso ¿Cómo andás? Bien Loquito Saludos a Oscar de la Vigilancia Muy buena la radio Buenísimo el programa Hoy tengo Franco Estoy escuchándote en casa Me entrabo unos laburitos Que a puta madre he visto laburar Pero ya está amigo Buenísimo la radio A full con la trasnoche amigo Buenísimo el programa Gracias Loco Vamos a la trasnoche Vamos Loco Vamos Guachín ¿Qué más dicen los amiguitos? Hola Buenas noches Mi nombre es Carlos Estoy acá escuchando la radio Con mi hijo Dylan De 6 años Lo escuchamos toda la noche Que podemos Lo escuchamos Le encantan las historias de terror Y tiene algunas también Ahora en un ratito se va a animar Y va a contar una de las que él vivió Gracias Saludos para Dylan Acordate que este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!